Bueno, bienvenidos a todas y todos a la clase abierta, a la segunda clase abierta del curso del Magister en Patrimonio Cultural de Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local a cargo de la profesora Marisol Saborino. Hoy día tenemos de invitados a Cristina Galvez y a Ariel Führer. Por favor, Marisol, si quisieras presentar a nuestros invitados. Claro que sí, estamos muy contentos y muy agradecidas y agradecidos de que Cristina y Ariel hayan aceptado nuestra invitación. Cristina, brevemente contarles que Cristina es historiadora de esta universidad y Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Chile. Ella está a cargo de coordinar la sección intersectorial y comunicaciones en la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Cristina básicamente ha enfocado su trabajo desde las políticas públicas en la difusión, reconocimiento y sostenibilidad del patrimonio inmaterial en Chile y el respeto por la diversidad de expresiones culturales. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy aquí con nosotros. Ariel también va a estar junto con Cristina en la segunda parte. Ariel es antropólogo social de la Universidad de Chile y es el encargado nacional del reconocimiento de tesoros humanos vivos. Así que ahí seguramente vamos a tener también cuestiones que conversar con Ariel. Trabaja también en la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio. Ariel ha trabajado fundamentalmente en áreas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, temas de migración, participación social, juventudes, energías renovables y educación social. Así que sin más, nuevamente, dales la bienvenida y adelante, Cristina, te escuchamos. Muchas gracias, Marisol. ¿Voy a compartir pantalla por mientras? Para comentarles. No sé si se ve. Ahí viene, parece. Ahí sí. Bueno, junto con agradecer la invitación, para nosotros es muy importante comentar sobre esta convención, sobre el trabajo que nosotros desarrollamos. Tal como tú dijiste, Marisol, yo coordino esta sección, que es relativamente nueva, de gestión intersectorial y de comunicaciones, dado también una evolución y una necesidad que se ha ido detectando en la Subdirección, respecto a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que vamos a ver un poco más en detalle acá. La presentación que nosotros elegimos como títulos con Ariel es Patrimonio cultural inmaterial en Chile, Aproximación a la gestión pública, problemáticas y desafíos, marco general de casos. Yo principalmente les voy a comentar sobre la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, algunos conceptos de importantes ámbitos, otros instrumentos legales que las sustentan y algunos otros antecedentes de gestión también. Y después Ariel también va a profundizar un poco más en cómo nosotros, como Subdirección, llevamos a cabo esta convención. Así que, eso principalmente, no puedo pasar la página, ahí sí. Entonces yo en esta primera parte les voy a comentar un poco de la institucionalidad patrimonial, para quienes no están tan adentrados en ella, como les decía, en profundizar un poco en la Convención misma de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, los ámbitos que componen esta convención, la salvaguardia, cómo ha tomado con el tiempo una evolución hacia un compromiso más de Estado, más que específicamente de la política cultural o patrimonial, y otros ámbitos de gestión. Como sabrán ustedes, en su mayoría, me imagino acá por los perfiles que estábamos escuchando previamente, tenemos una institucionalidad ministerial un tanto joven, poco más de dos años, la configuración del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que viene a alguna forma aglutinar todo lo que era el ex-CNSA, la DIVAM y el Consejo de Monumentos Nacionales. Precisamente, junto con Ariel, nosotros éramos parte del CNSA, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, donde específicamente antes estaba, de alguna forma, el núcleo focal de la Convención para la Salvaguardia, en nuestro departamento en ese entonces. Hoy en día, contamos con una subsecretaría de las Culturas y las Artes, que es principalmente lo que era el ex-Consejo de la Cultura, la subsecretaría del Patrimonio Cultural, que a su vez, de alguna forma, aglutina al Servicio Nacional del Patrimonio, y nosotros somos parte del Servicio Nacional del Patrimonio, hoy en día. Los únicos departamentos que se vinieron desde la ex-NSA al Servicio Nacional de la Cultura, somos nosotros, la Subdirección de Patrimonio Inmaterial y también la Subdirección de Pueblo Originario. Somos el ámbito patrimonial que salió, de alguna forma, del ex-NSA. Y yo, más adelante, en la presentación, les voy a comentar también un poco de la historia de esta institucionalidad y otro hito importante asociado a este desarrollo. No sé si acá en su curso han visto específicamente el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial. Nosotros trabajamos con el... Tomamos como paraguas el concepto específicamente de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. O sea, entendemos como Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, que son parte de una comunidad o un grupo, específicamente, que lo sienten parte de ellos y de esa comunidad, de alguna forma. O sea, ese es nuestro concepto de patrimonio, nosotros trabajamos con este patrimonio, pero eso quiere decir que la gente que no está con nosotros, las comunidades no reconocidas, no tengan Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una forma de tratar de establecer ciertos lineamientos que responden a esta convención. Otras características también de este Patrimonio Cultural Inmaterial es que son los usos, representaciones, conocimientos, que grupos tienen en su entorno y que transmiten de generación en generación, interactúan con su naturaleza, con su historia, y sobre todo también les infunden sentimientos de identidad. Y también de respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana, de alguna forma. Eso también es parte de los lineamientos que nos entrega esta convención. Pero para entrar un poco en detalle sobre lo que es esta convención específicamente, nos pareció relevante también comentarle un poco de que hay ciertos instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como hito importante, después de las guerras mundiales, que de alguna forma vienen a configurar lo que después se transforma en esta convención. Y no específicamente algo que nosotros digamos, oye, esto es súper importante mencionarlos, incluso la misma convención, el documento específico, las nombra como antecedentes. Y una de las que aquí más importante para destacar, por sobre todo, porque el contenido de esa declaración, específicamente estoy hablando de la Declaración de Estambul, de alguna forma toma muchos elementos que después van a ser parte del texto de la convención específica. Al igual que la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. También son parte importante de la configuración del cuerpo de lo que nosotros vamos a conocer un año después. Y aquí, bueno, también el convenio 169, que es ratificado por Chile en 2009. También es un antecedente también la Convención del Patrimonio Mundial del año 72, que Chile ratifica también el año 1980. Y así otras más. Y solo para que lo vean como una evolución un poco más específica, aquí también destacamos un poco como las más importantes también, de alguna forma, la que les decía yo, específicamente la Declaración de los Derechos Humanos, el tema de la OIT, y las dos declaraciones que les comenté anteriormente, además como la de la UNESCO sobre diversidad cultural, que también son un antecedente importante. Pero también comentarles que en un momento siempre se pensó que nosotros debíamos tener una ley de patrimonio cultural inmaterial. De hecho, muchas veces pensamos que con una REX, empezar a hacer gestiones con el Congreso, era importante para, de alguna forma, darle un cuerpo legal más importante al PSI, pero no nos habíamos dado cuenta que, de alguna forma, esta misma Convención, que es un instrumento de derecho internacional, tiene carácter de ley también en nuestro país. Entonces, de alguna forma, se asume la Convención como ley también. Lo importante acá, esto está un poco desactualizado, acá en la parte más abajito de la presentación, está actualmente suscrita por más de 178 países, este es un instrumento que es bastante distinto a la Convención sobre Patrimonio Mundial, pero que sí toma algunos antecedentes importantes de esa Convención, como las listas, el fondo que tienen para postular, y las contribuciones que también tienen que hacer los Estados miembros. Y es distinta en el sentido de que esta Convención, de alguna forma, es bastante amplia en la manera en que los Estados, de alguna forma, la llevan a cabo. Cómo nosotros vamos a generar o vamos a establecer el desarrollo de esta Convención y la decisión de los Estados que son parte. La única forma más concreta o lo más específico que de alguna forma mandata el texto de la Convención es que los Estados tengan un inventario, de alguna forma. Eso es como lo más específico a lo que llama la Convención en su texto, que no es muy amplio, o sea, que no es muy largo, de alguna forma, en extensión, pero que eso es lo que de alguna forma sí especifica a los Estados miembros. Y también, de alguna forma, estos inventarios y los reconocimientos que entran a las listas tienen que ser también, de alguna forma, reportados cada cierta periodista de tiempo. Eso como antecedente. Entonces, esta Convención del año 2003, el Congreso de Chile lo ratifica al año 2008, y entra en vigencia en el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a partir del año 2009. Entonces, la cual tenemos un pequeño espectro de tiempo, de la línea de tiempo de trabajo, de gestión, en relación a un patrimonio cultural inmaterial más formal en el Estado, también. O con el concepto específicamente trabajado por UNESCO. Entonces, de alguna forma, la finalidad de esta Convención es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto de las comunidades de grupos de individuos que de alguna forma las trabajan, o que son parte de su misma historia y comunidad, y sensibilizar sobre todo en el plano local y nacional sobre la importancia de este patrimonio cultural y su reconocimiento recíproco. Y también la cooperación y la asistencia internacional, que son factores súper relevantes también a tomar y considerar en la gestión. Acá, también, el concepto de salvaguardia también tiene una definición por parte del Estado, y es también lo que nosotros tomamos de alguna forma en un proceso que más adelante les va a comentar Ariel, y lo que se entiende por salvaguardia o salvaguardar cierto patrimonio cultural inmaterial. Y son las medidas que garantizan la viabilidad de este patrimonio de las comunidades que entran o solicitan al Estado chileno ser parte de este inventario o de este reconocimiento. Y son principalmente identificar el patrimonio cultural inmaterial, documentar, investigar, preservar, promover, etcétera, y también incorporarlo en la enseñanza formal o no formal. Eso es como a grandes rasgos que se entiende como por salvaguardia, como la UNESCO también permite o indica salvaguardar este patrimonio cultural inmaterial. Y un tema importante que tiene también esta convención que se actualiza cada cierto tiempo son las directrices operativas que fueron aprobadas por primera vez en el año 2008 y que de alguna forma en la Asamblea General y el Comité Intergovernmental que de alguna forma llevan adelante las convenciones UNESCO da y dan cuenta a los Estados miembros de alguna forma cómo actuar en torno a la salvaguardia del patrimonio cultural que también va evolucionando. Entonces, claro, empezaron en el 2018 y de ahí cada dos años más o menos se fue también evolucionando y modificando también esta directrice de cómo trabajar el patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, hay directrice operativa en temas de turismo, hay directrice operativa en temas de educación, directrice operativa en temas de seguridad alimentaria, más que soberanía alimentaria. Y un tema importante es que desde el 2018 también vincula muy fuertemente el patrimonio cultural inmaterial con el desarrollo sostenible. Eso a partir también del año 2018 también se nombra fuerte como instrucción también a los estados que son parte. Y también en relación a la Convención UNESCO tiene distintos ámbitos que reconoce en torno a este tipo de patrimonio y lo aglutina de distinta manera de alguna forma. Cinco principalmente que es donde uno puede encontrar distintos niveles de manifestaciones o prácticas también asociadas a patrimonio cultural inmaterial. El primero que se nombra son las tradiciones y expresiones orales donde están las adivinanzas, cuentos, canciones, leyendas, mitos, representaciones dramáticas, etcétera, etcétera, que son parte de la memoria colectiva de alguna forma de alguna comunidad. Puede ser utilizada en las comunidades en circunstancias específicas, determinadas, que son relevantes para las comunidades. Y aquí hay algunos ejemplos de las fotografías que nosotros acá incluimos en la presentación. Hay distintos niveles de reconocimiento de estas comunidades. O sea, algunas son que son humanos vivos, otras están en nuestro proceso, en registro, en inventario, otras están en temas de planes de salvaguardia, por ejemplo, que Ariel después les va a especificar un poco más. Por ejemplo, la primera fotografía como ejemplo de expresión oral y tradición está en los bailes chinos, arriba, la primera foto, que son la única también manifestación que nosotros tenemos como parte de la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Esto ingresó en el año específicamente en el 2014. También tenemos el canto a lo poeta, que actualmente es una manifestación que estamos trabajando con varias comunidades a través de plan de salvaguardia, por ejemplo. Tenemos también acá la foto del caicay de Rapanui, y también un ejemplo de cestería yagana final de la fotografía, que también son parte, registro o inventario de patrimonio cultural y material. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tiene que ver la cestería de alguna forma con la expresión oral o algo por el estilo? Pero de alguna forma, parte de la investigación y del desarrollo de este elemento para que sea parte de nuestro inventario, o sea, es fuertemente la tradición oral en cómo se mantiene esta práctica. Entonces, puede ser de alguna forma nosotros también lo destacamos acá como un ejemplo. Y pasa que, muchas veces, una misma práctica o mismo elemento de patrimonio cultural y material puede estar incluido en distintos ámbitos. O sea, no es exclusivo o solo limitante a un ámbito, puede ser más de uno o incluso más de dos. Otro ámbito del patrimonio cultural y material importante son la arte del espectáculo, definidas también como desde la música o instrumental, la danza, el teatro, poesía cantada, pantomima, etcétera, en donde también entran los instrumentos musicales u otro tipo de indumentaria. En ese sentido, nosotros acá tenemos, destacamos al oficio tradicional del organillero chinchinero, que es parte de nuestro registro de patrimonio material y que también han sido reconocidos como Tesoro Humanos Vivos en alguna de sus comunidades. La música bohemia de la tradicional de Valparaíso, que también está en registro y que también tiene una exponente que fue reconocida de Tesoro Humanos Vivos, La Luz y Griseño. Y el teatro tradicional de Títeres, acá en la fotografía. Bueno, abajo también aparecen otro grupo de cantora o de poeta, pero solo también como dándolo como ejemplo del arte del espectáculo como ámbito del patrimonio cultural inmaterial. Voy a tomar un poquito de agua, que yo soy alérgica a la primavera y casi quedo pada de remedios para no empezar con ningún ataque aquí. Otro elemento, ámbito del patrimonio cultural inmaterial que se reconoce en relación a las directrices de UNESCO son los usos sociales, rituales y actos festivos que son principalmente las costumbres que estructuran las comunidades que son de alguna forma estimadas por muchos de sus miembros que reafirman la identidad de cierto grupo y de alguna forma lo trascendental de estos actos o rituales festivos es el sentimiento de identidad y reforzar el sentimiento de continuidad en esas comunidades. Algunos de los ejemplos de estos grupos o comunidades que nosotros tenemos reconocidos o trabajando en parte del proceso tenemos normalmente los bailes chinos la fiesta de Quasimodo los pasacalles de la cultura tradicional chilota los bailes de Morenos de Paso arriba creo que también está la foto del baile de Cachimbo aunque aquí no está puesto el nombre que también está en plan de salvaguardia el baile de Cachimbo una especie de tradición de baile del norte específicamente de Chile tenemos también a los fiscales de la cultura chilota y entre otros más que son parte también de estos actos sociales y rituales y otro ámbito que es uno de los que más me gusta a mí por lo menos en el que también he desarrollado parte de investigaciones un poco fuera del ámbito más burocrático son los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo que hasta como que el título me gusta bastante creo que está medio poético y que de alguna forma agrupa las series de saberes técnicas competencias prácticas representaciones de las comunidades en relación a la interacción con su medio natural de alguna forma con el medio ambiente esos modos de pensar el universo que se expresan en el lenguaje tradición oral sentimiento de apego memoria espiritualidad de alguna forma la conmovisión muchas veces se ha asociado a este tipo de conocimiento y aquí nosotros también podemos encontrar por ejemplo en este ámbito la gastronomía o la culinaria tradicional o la medicina tradicional que también son algunos de los de los ámbitos que están dentro del patrimonio cultural y material y en este ejemplo por ejemplo de nuestro reconocido o asociado a alguna etapa del proceso están los salineros de Cahuil la barranca la vía de los Valdivia y de los Caven de las regiones de los Higgins y de Maule la alfarería de Quinchamalí y Santracus de Cuca y justamente ellos ya pasaron como de alguna forma todas las etapas también han sido reconocidas como tesoros humanos vivos y hoy en día son una de las comunidades que estamos viendo la posibilidad de que se presente en la lista representativa de patrimonio y material de la humanidad también acá tenemos el modo campesino del Armagüe y su vinculación con el medioambiente a través de las ruedas de agua estas ruedas que también son reconocidas en monumentos nacionales la transhumancia cobia por ejemplo y la tradición de la cuelcha en fibra de trigo también son algunos de los ejemplos asociados también a ámbitos de patrimonio cultural y material y relacionados con el conocimiento y el medioambiente de algunas formas el medio natural otra de la de los ámbitos ya una de las últimas es las técnicas artesanales tradicionales que de alguna forma también es la más tangible de las de los ámbitos de patrimonio cultural y material y aquí de lo que se me preocupa de alguna forma la convención o de alguna forma mandata son de alguna forma salvaguardar las técnicas y los conocimientos utilizados en la generación de estas artesanías tradicionales en donde también entran las herramientas prendas de vestir joya indumentaria accesorios para festivales etcétera etcétera entonces de alguna forma por eso les decía que muchos de estos ámbitos se conjugan en otros ámbitos también que son parte de una misma comunidad o de alguna práctica en específico y aquí tenemos destacadas como ejemplo la locería de pilén que también son tesoros humanos vivos la elaboración de soga de Cochrane y Bahía Murta no tenemos la foto pero si la comentamos la técnica de textil detenido por reserva del Tlaricán específicamente de la región del Bío Bío nuevamente también la alfarería de Quinchamari y Santa Cruz de Cuca los dulces de la ligua como tradición artesanal también relacionada con el patrimonio alimentario la carpintería de Rivera de Lanchachilota entre otras que son parte de estos ámbitos del PCI que se reconocen como parte de la convención otro ámbito que también yo les quería comentar es la salvaguardia como compromiso de Estado en donde en alguna medida nosotros nos hemos dado cuenta de la evolución reciente de estos 10 años de aplicación en Chile de esta convención de que hemos ido desde cierta evolución desde el reconocimiento a la gestión desde el reconocimiento importante en todo lo que ha sido también con todos sus bemoles el programa de reconocimiento de seres humanos vivos por ejemplo hasta este proceso de salvaguardia que nosotros llevamos como subdirección que nos permite de alguna forma trabajar y acompañar a las comunidades en un proceso de mayor alcance en el tiempo o sea desde el registro inventario planes de salvaguardia que de alguna forma también nos permiten acompañar y garantizar algún compromiso del Estado un poco más continuo entonces claro recién llevamos 10 años de implementación de esta convención comparado por ejemplo con prácticas y manifestaciones que nosotros tenemos reconocidas como la Universidad Cultural Aymara que tiene más de 5.000 más yo creo de 5.000 años de desarrollo los bailes chinos más de 400 años la alfarería Quinchamalí etcétera precisamente en relación a esta convención hay una lista aparte de la lista representativa y la lista de salvaguardia urgente que es una lista que se reconoce como buenas prácticas o proyectos asociados en relación a patrimonio cultural inmaterial y ahí nosotros tenemos también un reconocimiento internacional que es conjunto con Chile Bolivia y Perú específicamente como el Universo Cultural Aymara así está de alguna forma detallado en el reconocimiento de esta convención y aproximadamente el año 2009 o 2010 no me acuerdo muy bien de cuando específicamente pero sí que ha permitido que estos tres países se comprometan a cierta actividad en el tiempo a desarrollar conjuntamente con las comunidades aymaras de sus países se han hecho investigaciones en relación a a la música aymara a la tradición oral aymara y desde el año 2018 hemos hecho algunos trabajos también asociados al patrimonio agroalimentario aymara que esperamos poder después seguir desarrollando una vez terminada también la pandemia eso también como antecedente y como también les decía un poco antes al principio cuando me refería a la institucionalidad está bien por una parte nosotros desarrollamos esta convención específicamente estamos estructurando un trabajo en relación a patrimonio cultural inmaterial pero es evidente que antes también se trabajaba específicamente los temas de patrimonio cultural inmaterial quizás con otro nombre con otro énfasis pero es importante reconocer también desde el comienzo de la república los museos nacionales asociados a temas de patrimonio cultural inmaterial la diván también tiene el archivo de literatura oral como se menciona acá un hito importante también en relación a todos estos conocimientos principalmente de ámbito rural fue la biblioteca José María Argueda también de la biblioteca nacional que de alguna forma aglutinó mucho conocimiento asociado a este ámbito destacamos también al CNSA porque después de alguna forma ahí es donde llegó a establecerse como punto focal esta convención así que nos pareció también relevante comentarlo la ex diván también tuvo un tiempo un centro específicamente del patrimonio cultural inmaterial y como que de alguna forma lo que nosotros somos hoy día o esta subdirección aglutina esos dos ámbitos ese centro de patrimonio cultural inmaterial y lo que nosotros antes éramos como el departamento de patrimonio cultural inmaterial en el CNSA que acá también los destacamos hubo un momento que el área de patrimonio en el CNSA también tenía un área de cultura tradicional y de artesanía de ahí también de alguna forma sale la necesidad de tener una unidad indígena cuando por mandato presidencial se establece que todos los ministerios tienen que tener alojada una unidad indígena también en su estructura después de eso es que también surge la subdirección de pueblo originario el año 2014 específicamente como departamento pueblo originario en el CNSA también y así a lo que hoy en día llevamos entonces hay también toda una historia detrás pero una configuración específica de lo que es patrimonio cultural inmaterial o asociado principalmente a UNESCO es un periodo de tiempo bastante corto de alguna forma llegamos a evaluar un periodo bastante corto de tiempo 10-11 años bastante poco de alguna forma y algunos hitos lo que yo les comentaba hace un rato del universo cultural Aymara específicamente ese proyecto se presentó a la línea de algunas prácticas de la lista de estas de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la Crespial que es específicamente el centro regional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina que nos agrupa a todos los países latinoamericanos que somos parte de esta convención es un centro que tiene bastante relevancia también en el desarrollo de lo que nosotros hemos hecho como subdirección de patrimonio inmaterial actualmente con la Crespial por ejemplo es con quienes también casi todos los años anteriores hemos organizado los seminarios internacionales de patrimonio cultural inmaterial a través de la Crespial también conocemos lo que hacen otros países más cercanos también la gestión del patrimonio cultural inmaterial y aquí está por ejemplo también en parte de la PPT este proyecto que les comentaba otro hito importante de nuestra gestión y que después también puede profundizar un poco más han sido los tesoros humanos vivos con todos sus demoles como les decía con toda su complejidad en la gestión de estos reconocimientos a veces muy específicos muy personales o muchas veces no conociendo todo el territorio específico en donde se desarrollan nuestras prácticas y en donde pueden haber también otros elementos más relevantes también a considerar otro hito importante claramente lo que ha sido la gestión del PCI el ingreso de los bailes chinos a la lista representativa como les comentaba en el año 2014 si mal no recuerdo ya hemos tenido que también hacer reporte a la UNESCO sobre lo que ha sido los planes de salvaguardia asociados a los bailes chinos y hoy en día como también les comentaba estamos viendo el proceso de ingreso de la alfarería de Santa Cos de Cuca y Quinchamarí también a lista o representativa o de salvaguardia urgente patrimonio cultural y material ante la UNESCO eso también está ahora de alguna forma en desarrollo eso como tema importante también el desarrollo de la gestión intersectorial ha sido como parte en el último tiempo vista como un como decirlo como una necesidad también quizás no específicamente como directriz así muy puntual de la convención pero si nos hemos dado cuenta en tanto los reconocidos como tesoros humanos vivos en las comunidades que trabajamos con planes de salvaguardia o en algún otro nivel de este proceso de salvaguardia que yo les comento que muchas veces es necesario para salvaguardar este patrimonio el apoyo de otras instituciones de nivel local los municipios apoyo en temas de salud por ejemplo los temas que salen muy recurrentemente de pensiones los temas asociados a medio ambiente también son fuertemente necesarios para la viabilidad de este patrimonio no está de más decir que las alfareras de Quinchamalí Santa Cruz de Cuca están ahí con todo un problema también por el acceso a la materia prima que también es un tema que cruza la mayoría de las comunidades o sea a técnicas artesanales tradicionales el acceso a la materia prima cómo mantenerlo cómo trabajarlo sostenible en el tiempo es parte de algunas formas entonces para nosotros es completamente necesario sensibilizar o comunicar de alguna forma adecuadamente el trabajo que genera la subdirección de patrimonio cultural inmaterial y ver también cómo se puede comprometer a otros ministerios a otras unidades servicios municipios que muchas veces ya están trabajando en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pero algunas veces no lo tienen como asociado específicamente que lo están haciendo o sea por ejemplo el Ministerio de Agricultura se cruza en miles de temas con nosotros con las comunidades que nosotros tenemos asociadas a nuestro trabajo pero seguramente muchas veces el trabajo que genera el INDAP por ejemplo no sé si ustedes lo conocen en relación al apoyo que genera los pequeños campesinos muchas veces a comunidades que son asociadas a alguna ritualidad o por ejemplo a los cantores de los poetas que mantienen ciertos predios específicos y como ellos de alguna forma todo lo que está haciendo el INDAP de alguna forma para mantener esas comunidades también son aporte a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que generan esas comunidades y grupos y eso de alguna forma es una de las gestiones importantes que nosotros tenemos que hacer ahora de ir sensibilizando a distintos ministerios ya estamos empezando hace poco un trabajo con el INDAP de capacitar a muchos de sus funcionarios porque ellos tienen un despliegue territorial increíble llegan a casi todas las comunas del país no tanto como nosotros que tenemos un representante a cargo de patrimonio cultural inmaterial de nuestra subdirección por región entonces es súper importante esa alianza que se puede en general nosotros por ejemplo también han salido algunos temas con el SAC con el Ministerio de Medio Ambiente y también por ejemplo este año también hemos tratado de generar alianzas súper específicas y de sensibilización con los profesionales del servicio país con la Fundación para la Superación de la Pobreza también ha sido un ámbito de alguna forma necesario de trabajo conjunto y por lo que vamos también apostamos también prontamente es a generar mayores puentes y trabajo con los municipios con los que trabajan o sea no que trabajan donde viven específicamente la mayoría de nuestros reconocidos o comunidades con las que trabajamos y esto de qué forma lo vamos haciendo a través de convenios específicos mesas de trabajo específicos que son claro el trabajo de sensibilizar y de alguna forma llegar a tener resultados en el tiempo es de largo aliento pero sabemos que es tracental a la hora de mantener y salvaguardar estas manifestaciones expresiones etcétera eso específicamente como tema ahora que nosotros tenemos como importante a desarrollar otro ámbito de gestión importante que de alguna forma quisiéramos comentarle creo que estamos super bien de tiempo y que también nos ha salido junto con esta necesidad de gestionar intersectorialmente sensibilizar al resto de las instituciones a la prensa por ejemplo trabajar más con la academia por eso también es importante cuando nos llegan este tipo de invitaciones es también de cómo comunicamos el patrimonio cultural inmaterial nosotros por ejemplo hablamos de los elementos de PCI reconocidos elementos de PCI en proceso de registro o inventariado etcétera pero que un elemento de PCI muchas veces las comunidades no se van a entender o no se van a reconocer como un elemento son las manifestaciones son las expresiones es la identidad conocimiento herencia cultural tradiciones etcétera y un tema importante que incluso nos salió ahora con toda la polémica que se armó por el tema del reconocimiento a la parada militar como patrimonio cultural inmaterial también nos dimos cuenta que hay todo un trabajo que hacer en cómo comunicamos el patrimonio cultural inmaterial nos dimos cuenta en las redes sociales que la gente no entendía qué era este concepto de qué nos estábamos refiriendo cómo lo trabaja el Estado entonces de alguna forma hay mucho que comunicar todavía y también parte de los que nos hemos dado cuenta como consideraciones generales en relación a la comunicación del patrimonio cultural inmaterial ha sido como como la auto respetar ciertos criterios de trabajo con las comunidades Ariel también en la próxima presentación se va a referir a los principios éticos del patrimonio cultural inmaterial que también son lineamientos que entrega la convención y son principios éticos que no todo el Estado acostumbra a trabajar de alguna forma o a tenerlos presentes en el trabajo con la gente y nosotros para nosotros eso es como de alguna forma el pilar fundamental del trabajo del patrimonio cultural inmaterial tener consideraciones previas de acercamiento a las comunidades o lo que las comunidades de alguna forma nos están requiriendo entonces de alguna forma siempre considerar al momento de comunicar el patrimonio cultural inmaterial como los cultores o las comunidades definen el nombre de su práctica o manifestación eso sí que de alguna forma es relevantísimo que muchas veces no se respeta en la mayoría del Estado o en la forma que se comunica en la prensa por ejemplo en lo comunicado o como la gente lo manifiesta muchas veces en ámbitos más públicos personas culturas nos referimos a nosotros o sea culturas asociadas a culturas es como nosotros definimos a las comunidades y grupos con los que trabajamos siempre es necesario considerar la confidencialidad se difunde la información y los contenidos que ya está validado por esas comunidades por los cultores nosotros nos podemos de alguna forma llegar y difundir información si no hay consentimiento previo de alguna forma por estas comunidades eso también lo tenemos súper en cuenta es completamente básico de alguna forma en el desarrollo de nuestro trabajo todas las imágenes tienen que ser con consentimiento previo hay que buscar la representatividad representatividad y que muchas veces las difusiones de la información no genere conflicto entre las mismas comunidades culturas porque evidentemente muchas veces en más de una región hay distintas manifestaciones de un mismo elemento de patrimonio cultural y material por ejemplo entonces también hay que saber un poco manejar eso hay que conocer la mayor cantidad de personas que están participando en estos elementos de patrimonio cultural y material y nunca tampoco descontextualizar el PCI los conocimientos y prácticas del PCI poseen un contexto y sentido particular el que debe ser completamente respetado hubo mucho tiempo en que nosotros también por política cultural por ejemplo tuvimos que desarrollar trabajo en torno al turismo cultural y nos damos cuenta varias veces de que se intentaba descontextualizar el elemento de patrimonio cultural y material con el fin turístico y eso de alguna forma hay que estar siempre previendo de que de alguna forma no pase una vez nos pasó que vimos justamente en específico que querían que un baile chino fuera a bailarle a los turistas porque iban a llegar específicamente tal día a la localidad o la plaza del pueblo y eso está todo bien pero de toda consideración muchas gracias por invitarle a la zona y eso principalmente también como otros ámbitos de gestión tenemos que también empezar a trabajar más específico entre el patrimonio cultural y material y la juventud entre el patrimonio cultural y material y los niños por ejemplo niños y niñas y también tenemos como consideración a trabajar mucho más específico en el tiempo también es el patrimonio cultural y material y el género son como algunas formas temas que nos resuenan de alguna forma en nuestro quehacer y que todavía estamos de alguna forma por definir más específicamente con el instituto nacional de la juventud con el INJU precisamente también hemos empezado a trabajar algunas coordinaciones también para empezar a sensibilizar más a los jóvenes con el patrimonio cultural y material tuvimos algunos ejemplos bastante interesantes en el día del patrimonio cultural dado el contexto de pandemia este año se realizó todo de forma virtual y ahora también estamos esperando que se haga a fin de este año un seminario de patrimonio cultural y material y jóvenes también y el ministerio mismo también está desarrollando muchas prácticas con jóvenes de distintas regiones entonces claro es como también una sensibilización constante una comunicación constante con este tipo de patrimonio y de cómo trabajarlo cómo respetarlo y gestionarlo de alguna manera eso era lo que yo les quería compartir por hoy les dejo también algunas publicaciones importantes que se pueden consultar nosotros tenemos una guía de este proceso salvaguarda de patrimonio cultural y material que yo les comentaba que Ariel va a detallar un poco más importante también que se conozcan los textos fundamentales de la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural y material hay una adición específicamente del año 2016 el consejo monumento también tiene de alguna forma todos los detalles de las convenciones que yo les nombré la ley de monumentos nacionales también es relevante y el atlas del patrimonio cultural y natural y cultural que incluye también el resumen de la gestión del patrimonio cultural y material en Chile ah eso se me olvidó comentarles nosotros hablamos del patrimonio cultural y material en Chile porque de alguna forma este tipo de patrimonio sí que no es dependiente o no es propiedad del Estado es propiedad de las comunidades nosotros hacemos esa pequeña diferencia en la en la en la forma de referirnos al patrimonio no es un patrimonio y material de Chile pasa en Chile así que muchas gracias por su atención creo que nos queda tiempo bastante para conversar ¿no Marisol? Totalmente Cristina muchísimas gracias creo que hay un montón de temas interesantes pero tal vez para motivar si dejas de compartir tu pantalla para que nos veamos las caras entre todos te espero un segundito ¿deje de compartir o no? ¿estás todavía con? ahí ahí sí muchísimas gracias también para motivar voy a voy a voy a abrir pero obviamente están todos invitados a a participar hay dos cosas que me me interesan centralmente una cuestión que tú mencionaste que me parece muy relevante y que es bastante nuevo también así como los 10 años de gestión que tú mencionas que es la cuestión de la intersectorialidad que parece muy obvia y muy necesaria pero que tiene en la realidad bastante poca práctica en nuestra institucionalidad chilena lo lo tradicional es que los sectores trabajen de manera súper compartimentada y que incluso al interior de los ministerios o de las reparticiones no es verdad ya sabemos que no se consultan entre una oficina y otra muchas veces entonces respecto de eso te quería preguntar esta cuestión en relación con dos actores fundamentales los municipios que es muy pertinente y muy de interés en este curso porque este curso es gestión local no es verdad del patrimonio a mí me parece que el nivel local es un nivel que está todavía muy incipiente que se ha avanzado poco en gestión patrimonial sin embargo allí es donde están las comunidades como tú bien decías y hablaste de convenios y mesas de trabajo entonces me gustaría mucho si nos puedes abundar un poco más en eso respecto de cómo ha sido la experiencia qué dificultades han enfrentado y en particular si es que han habido algunos intentos en esto en este ámbito de intersectorialidad y de articulación con los municipios y también con las reparticiones del medio ambiente en relación a la protección ante amenazas que ponen en riesgo el patrimonio cultural inmaterial estoy pensando por ejemplo en todas las actividades de fuerte extractivismo que muchas veces o sea tú mencionabas el caso de Quinchamalí con el acceso a la materia prima que de pronto pelean o entran en conflicto con tipos de inversiones o tipos de actividades que ponen en riesgo la continuidad la posibilidad de continuar con ciertas prácticas eso por un lado por el lado de la intersectorialidad y de estas preguntas en particular y por otro lado tengo una pregunta en relación a lo último que tú señalabas de la importancia del trabajo con los jóvenes y las jóvenes los niños y las niñas en términos de la transmisión intergeneracional porque comentaban ustedes al principio que muchos de los cultores son personas de la tercera edad y muy mayores entonces ¿cómo están viendo en Chile a lo mejor en algunos casos en particular o en términos generales la cuestión de la transmisión intergeneracional visto que no hay muchas como iniciativas y oportunidades en este sentido y ahí en particular estoy pensando en el caso de las escuelas taller que en otros países están muy desarrolladas estoy pensando en España en Colombia sin embargo en el nuestro no eso como para abrir y para que los demás puedan participar contesto ahora ¿te doy algún antecedente o también vemos otras preguntas? ¿Ara? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Contestemos esas ahora para dar tiempo que la gente pueda agregar más comentarios después tengo un comentario de Pedro para que después sigamos Ok Bueno respecto al tema intersectorial como también les comentaba nosotros somos una sección bastante nueva de alguna forma por eso estamos trabajando el año pasado y los temas intersectoriales reconociéndolos como súper fundamentales pero como sección estamos específicamente de este año nosotros estamos desarrollamos y redactamos también una estrategia en torno al tema intersectorial esperamos poder darle después algún carácter más formal alguna resolución o algo por el estilo que nos permita también un trabajo más en el tiempo porque claro muchas veces el trabajo intersectorial queda como de alguna forma en el enunciado en las buenas intenciones pero como muchos nosotros sabemos pues no de alguna forma no es fructífero justamente el trabajo que empezamos con la fundación de la superación de la pobreza a trabajar en conjunto con estos profesionales de servicio país es porque ellos están fuertemente asociados a un programa del ministerio que se llama Red Cultura y Red Cultura es la que tiene en nuestro ministerio la asociación con la mayoría de los municipios de Chile ellos trabajan en planes municipales de cultura tienen bastante presencia también territorial asociado a temas de cultura los centros culturales asociado a municipios y a los centros culturales que se construyeron también en las en las en las regiones no me acuerdo cuál es específicamente pero era decir más de 50.000 habitantes y también lo que tiene también específicamente Red Cultura es bueno tiene los representantes tiene los plenos municipales de cultura y había otra cosa más que no me acuerdo bueno pero todos los servicios país asociados a cultura tienen que trabajar específicamente a estos temas entonces siempre había mucho trabajo asociado a patrimonio cultural inmaterial que de alguna forma no estaba del todo alineado al trabajo que desarrollaba nuestra subdirección entonces por alguna por esa razón nos dimos cuenta que era necesario empezar a construir un trabajo más mancomunado también con medio ambiente ha salido completamente siempre el tema pasa que de alguna forma es necesaria también la intersectorialidad porque una política cultural no va a venir a cambiar un modelo de desarrollo que ya tenemos en puesto como cual hemos también empezado algunas conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para ver también cómo esta convención como instrumento legal como yo les comentaba puede también asociarse a las consultas la consulta indígena de muchas en muchas localidades que se va a comenzar a hacer proyectos pero eso también está de alguna forma incipiente todo lo asociado de alguna medida a lo más legal o específicamente normativo asociado a patrimonio cultural inmaterial nosotros creemos que todavía falta mucho por hacer en cuanto a defensa de muchas de estas comunidades asociadas y reconocidas como patrimonio cultural inmaterial tenemos muy pocas todavía instrumentos de alguna forma de defensa legal frente a temas como judicial medioambientales de uso de imagen y de mucho aprovechamiento que nosotros a veces no tenemos cómo de alguna forma afrontarlo eso como los dos temas más específicos ahora también con Ariel específicamente que él lleva el tema de tesor humanos vivo estamos empezando una serie de conversatorios que queremos empezar a construir desde el mes de noviembre para ver cómo también vamos generando una agenda municipal más específica de trabajo con las comunidades específicamente reconocidas de patrimonio cultural inmaterial pero también es un tema de alguna forma incipiente el consejo o sea el ministerio de la cultura tiene un convenio con la asociación de municipios pero todavía falta yo creo mucho trabajo ahí de sensibilización de capacitación y de comprensión también de muchas veces del concepto hay distintas trabas que de alguna forma todavía nos faltan que superar para una mejor gestión y lo que tú te referías de la transmisión sí en el comienzo de la de nuestra subdirección cuando éramos departamento específicamente una sección y comenzamos también el trabajo de los tesoros humanos vivos nos dimos cuenta que era súper relevante también el tema de la transmisión a través de la educación formal o no formal de estos conocimientos nosotros tenemos una serie de talleres de portadores de tradición que tratan de alguna forma de llevar al aula también estos conocimientos en las localidades específicas donde están estos reconocidos sí sabemos que todavía falta desde el ministerio de cultura incluso desde el ex-NSA siendo parte del mismo ministerio de educación había muy poca conversación entre ambos ministerios o sea hoy en día entramos ministerios y antes dentro del mismo ministerio todavía todavía no se ha podido llegar a Ponte tuvo un cambio curricular específicamente más asociado a los territorios algo más local todavía ahí todavía falta un poco un poco de eso y con el Instituto Nacional de la Juventud también está empezando un trabajo que específicamente de este año también como que ahí también es necesario darle un poco más de especificidad también al trabajo con los jóvenes y el patrimonio cultural inmaterial y se dio justamente por el contexto de pandemia o sea antes el Instituto Nacional de la Juventud trabajaba más específicamente con el Consejo Monumento pero dado de este contexto de pandemia se dio cuenta que teníamos que hacer actividades virtuales y de alguna forma comunicar otros antecedentes otros patrimonios y llegaron a día nosotros y empezamos a trabajar conjuntamente y vemos la necesidad también de nutrir ese trabajo más con la juventud también eso como te podría comentar no sé si Ariel me quieres complementar algo si me haya ido lo que pasa es que justo se me cayó no pude escuchar lo que dijiste pero yo alcancé a escuchar la pregunta anterior que era referida no sé si específicamente al papel de los municipios ¿no Marisol? Sí ¿seguimos con esa pregunta? porque ahora está hablando de los jóvenes o... No, ya me he pasado al tema de la transmisión que era parte de la intersectorialidad La primera parte era en relación con la intersectorialidad y específicamente en relación con el actor municipio Sí yo me gustaría referirme a esa primero bueno distintos estudios el último estado del arte que hizo Daniela Marzal referido al al estado de que están los países en especial Chile indicaba la importancia de la intersectorialidad como un eje fundamental nosotros como Ministerio de las Culturas abordamos ciertos ciertos aspectos por supuesto la cultura el patrimonio las artes como lo indica el título y y esta misma bueno usted sabe los ministerios tienen reglamentos tienen ciertos principios y objetivos de cómo abordar y no se pueden meter a lo que hacen los otros ministerios por supuesto en ese sentido los gobiernos locales y sobre todo en el marco de la pandemia nos han permitido hacer estar en el territorio por supuesto porque nosotros no podemos ni los compañeros y compañeras que están trabajando en las distintas direcciones regionales en distintas regiones en todo el territorio no pueden hacer trabajo terreno pero pueden tener contacto específicamente con los municipios que pueden llegar hacia los cultores establecer otro tipo de trabajo o sea el que no abordamos nosotros abocarse también a apoyo en este marco de la pandemia y por supuesto otro elemento fundamental también es la relación y las mesas de trabajo que podemos establecer con ellos en virtud de los diferentes temas que se van desarrollando entonces los municipios siempre han sido claves pero ahora a nivel de trabajo específicamente los territorios son fundamentales para tener un contacto directo con los cultores abordar también porque son sujetos ¿cierto? trabajamos con personas y comunidades que tienen diferentes necesidades y sobre todo ahora que se hacen cada vez urgentes también y de los cuales tenemos que brindar algún apoyo solución o acompañamiento entonces eso es fundamental y respecto a la transmisión por supuesto que la transmisión es uno de los ejes fundamentales de la salvaguardia porque sin ella las tradiciones estos micro espacios que cada cultura tiene y que es un legado bueno para toda la humanidad pero que cada como decía Cristina le pertenece a cada comunidad a cada cultura si es que no se transmite si es que queda en la memoria de señoras adultas de viejos como decimos también con mucho cariño queda ahí queda ahí si no se registra también queda ahí entonces es importante y las nuevas generaciones de adultos mujeres hombres también se han abierto un poco a transmitirlo en alguna época las grabadoras que llegara de hecho a Violeta Parra les fue difícil acercarse al mundo de los hombres de los cantores de los poetas algunos no 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 lo aceptaron otros sí ya con Porfía fue una y otra vez hasta que algunos de ellos la dejaron entrar en su mundo porque son como vamos a contar son más bien herméticos y claro muchas de esas personas no transmitieron y esos conocimientos si no quedaron en sus cuadernos si no quedaron en sus registros en sus fotos se pierden y se pierde ese ese universo que representa ese conocimiento ese saber entonces hoy en día tenemos conversaciones con distintas personas y ellas ven la responsabilidad que tienen detrás de ese conocimiento detrás de esa experiencia de vida de su comunidad entonces desde ahí aceptan y ahora por supuesto a través de la virtualidad también hemos podido seguir desarrollando esas actividades de transmisión entre las propias comunidades con resultados bastante buenos de los que ya bueno o sea estar juntos sentir el sonido abrazarse eso eso es algo que no se puede pero muchas de las cosas si se pueden desarrollar en la virtualidad y se siguen desarrollando y el respecto al documento de Marzal que se refería Ariel en relación al reconocimiento de la importancia de la intersectorialidad creo que fue un documento crespial que se hizo de todos los países por ahí lo tenemos lo podemos compartir después pero claro todavía nuestra subdirección así como tan de alguna forma estructurada no existía también la política cultural 2017-2022 también lo mencionan como un trabajo relevante de hacer pero claro es complejo todavía como dimensionarlo llevarlo a cabo como les comentaba nosotros tenemos esta estrategia recién un poco redactada que queremos darle alguna funcionalidad más específica de trabajo pero pero si llevamos poco tiempo como con el chip específico del trabajo intersectorial que es completamente necesario para la salvaguardia de este tipo de patrimonio Cristina Pedro tiene algún comentario a propósito de lo que mencionaste sobre el tema último de la parada militar como parte del PCI Pedro Buenas tardes voy a apagar el video un poquito bueno Mario Desborde ministro de defensa del actual gobierno hace como cuatro semanas declaró lo que dijo usted declarar la parada militar como patrimonio cultural inmaterial bajo la ley 2977 del 1915 pero la idea en qué ámbito se podría podría pensar que se podría incluir en el ámbito de actos festivos pero también se podría incluir en el ámbito de algo bélico armado derechos humanos entonces desde esa perspectiva para que esto se pueda no pueda volver a ocurrir este anuncio ¿existe algún marco regulatorio que prohíba este tipo de iniciativas? claro el primero que yo me acuerdo ahora ya es que el Estado no puede autodenominarse patrimonio cultural inmaterial o ninguna entidad misma del propio Estado entonces como que de ahí ya desde ese piso es complejo no tiene alcance en alguna medida tampoco podemos reconocer una comunidad cultura en base a la parada militar o sea ¿quiénes serían los mismos militares de alguna forma las distintas ramas del ejército? entonces también está súper complejo ahí en ese marco de definición hay como una comunidad cultura que es necesario que mantenga vigente esto de alguna forma entonces o lo otro que necesite apoyo del Estado para mantenerse tampoco es porque es parte del mismo Estado entonces ahí está la misma contradicción y también la necesidad de cómo nosotros comunicamos este tema cómo de alguna forma hacemos más visible nuestro proceso que también lleva un marco de tiempo de como tres años también específicamente entonces por eso es tan corta el periodo de tiempo y el análisis que se puede hacer de ello está eso también es completamente necesario de que no haya ningún tipo por ejemplo muchas veces se puede relativizar las prácticas culturales que sean reconocidas como patrimonio cultural inmaterial pero si esa práctica atenta con los derechos humanos tampoco puede ser reconocido patrimonio cultural inmaterial y aquí evidentemente también hay problemas todavía de historia de de temas asociados a patrimonio a violación de derechos humanos que hacen también inviable este este posible reconocimiento y lo otro es que como les va a contar más adelante Ariel para que alguna manifestación práctica etcétera de patrimonio cultural inmaterial entre en nuestro proceso tiene que ser evaluado también por un comité asesor que trabaja con nosotros o sea nosotros no somos los mismos de alguna forma los que decidimos hay estos este comité asesor está compuesto por parte de la academia por representantes de cultores y también por gestores específicamente ahí muy específicamente reconocibles en comunidad entonces tampoco nosotros no vamos a poder decirles si ya son patrimonio material porque se está diciendo de parte del mismo gobierno sino que tiene que venir ser evaluado por un comité asesor y después por el consejo nacional de la cultura las artes y el patrimonio el CNSAP también entonces no hay mucha viabilidad para que la parada militar sea reconocida como patrimonio material está fuera de toda lógica alguna me faltó algún otro antecedente Ariel creo que eran esos tres como más relevante super gracias gracias Cristina y gracias Pedro Jocelyn tiene un comentario a propósito de los tesoros humanos vivos Jocelyn si puedes abrir tu micrófono sí ¿me escuchan? sí creo que sí claro mi pregunta tenía que ver con el reconocimiento de la tipificación del tesor humano vivo en el sentido de que si este este reconocimiento porque estuve buscando y no no logré dar con con un documento que clarificara si efectivamente este reconocimiento involucra también un reconocimiento económico como lo es por ejemplo el preconcepcional en la literatura por ejemplo o distintas otras disciplinas en el mundo artístico lo pregunto porque efectivamente pareciera que las personas cultoras ¿cierto? están siempre en una relación también con una con una con una disyuntiva económica muy fuerte entre entre lo que significa vender sus productos producir ¿cierto? y por otro lado también el tiempo que significa la manufactura entonces ahí hay un tema que también los deja en una situación de desmedro y bueno toda la estructura simbólica de apreciación también en torno a estas a estas producciones que nosotros denominamos artesanías pero que también cruzan un montón de otras esferas que uno también podría pensar como prácticas artísticas como como también lo pensó en algún momento Tomás Lavo cuando teorizaba sobre la categoría de arte popular ¿no? entonces ahí me surge esa duda en relación a cómo está apuntando el Estado el reconocimiento con la tipificación del tesoro humano vivo esa es la pregunta Dani el tesoro humano vivo si no me equivoco Arias desde el 2009 ¿cierto? la primera vez que se instaura y es también por una recomendación en ese momento de la UNESCO y el otro país que en ese tiempo también lo tenía como reconocimiento a cultores era Japón si no me no me equivoco en ese momento claro se pensó se reconocían cultores individuales o comunidades y al momento era una participación también abierta de alguna forma participación ciudadana amplia y uno de los requisitos que se ponía era que fuera presentado por algún colectivo al grupo municipalidad junta de vecinos etcétera entonces había cierta concursabilidad en el reconocimiento que se evaluaba macrozonalmente y después de alguna forma nacionalmente en ese momento lo que se consideraba según recomendación UNESCO había un premio en dinero que se otorgaba solamente una vez al cultor individual en cierta cantidad de dinero y a las comunidades específicas que ahí era un poco más porque era una comunidad más amplia solamente esa vez se hacía registro documental registro fotográfico como alguna forma para mantener esa memoria y lo otro es que comenzaba también este programa que a propósito de educación les comenté de portadores de tradición en donde de alguna manera también podíamos contratar a estos cultores y para que trabajaran con los colegios asociados a su comunidad o más próximo a donde ellos vivían y claro eso mismo de alguna forma cuando le hablaba de que nosotros como evolución de la salvaguarda como compromiso de Estado ha evolucionado un poco desde reconocimiento a tratar de gestionar el patrimonio cultural inmaterial en más de un proceso y ha sido precisamente por la evaluación que hemos tenido del tesoro humano vivo y de los comentarios y en algunas comunidades ha sido súper bienvenido ha sido una súper buena acogida ha sido relevantísimo para esos cultores reconocidos pero también en otras comunidades ha generado muchos problemas y justamente el año pasado en el encuentro de cultores de tanto reconocidos como en parte de este proceso que yo les comento justamente previo al estallido social salió muchas veces también ese requerimiento de que muchas veces ellos no están acompañados por el Estado ya teniendo este reconocimiento en muchos ámbitos que superan completamente un ámbito de parte cultural de política cultural temas asociados a salud por ejemplo en mucho de comunidad artesana pensiones acceso a muchas veces materias primas problemas con otras instituciones también para mantener estas prácticas entonces sí ha habido una evolución del tesoro humanos vivos no sé si Ariel después también lo va a especificar también lo que ha sido eso pero desde el año 2018 también se acabó con la concursabilidad de alguna forma ya no se hacía una convocatoria abierta a toda la ciudadanía a reconocer a estos tesoros humanos vivos sino que hoy en día tienen que ser parte del proceso o estar dentro del registro de patrimonio inmaterial o dentro de las comunidades que están en el inventario de patrimonio cultural inmaterial pero aún así todavía nos falta mucho ámbito que recorrer en mejorar la calidad de los reconocidos la calidad de vida muchas veces de los reconocidos y ahí también se toman los temas intersectoriales y son temas claramente netamente políticos también que las unidades técnicas es muy difícil que solucionen en el corto plazo de alguna forma Ok para complementar con Jocelyn cortito efectivamente una de las deudas del reconocimiento de los seres humanos vivos que se constituyen en un reconocimiento que está a la altura de los premios nacionales que sí le garantiza a las personas reconocidas una renta permanente hasta que ya nos deja entonces creo que eso es una deuda pendiente todavía a nivel político y como dice Cristina no depende es una evaluación que como equipo tenemos pero depende de una gestión más bien de un cambio en la ley entonces hay muchas demandas y aparecen cada cierto tiempo en las noticias a personas que indican que no el reconocimiento muchas como dice Cristina seguimos trabajando seguimos en este caso desarrollando actividades pero otras no lo valoran tanto porque lo efectivo es un reconocimiento como de segunda categoría respecto a los premios nacionales entonces efectivamente es una algo pendiente que hay que resolver y porque dificulta mucho más el desarrollo del trabajo con ellos y como dice Cristina hay condiciones estructurales de las personas que están distribuidas en todos los rincones de Chile con jubilaciones 165 mil pesos ¿quién puede vivir con eso? después de haber hecho toda una labor de transmisión de trabajo entonces hay situaciones complicadas que requieren como cambios políticos que nos sobrepasan a nosotros como funcionarias y funcionarias bueno y además el tema género que ahí se cruza también amplifica o profundiza también esas desigualdades muchas gracias me quedo súper claro también Catherine tiene un comentario a propósito sobre la inclusión de los cultores en los programas de educación Catherine ¿estás? sí yo en realidad quería como acotar que siento que bueno yo soy tellerista del programa en Valdivia y bueno yo con prácticamente como siete años en ese programa y mi trabajo principalmente yo soy antropóloga no soy artista como la mayoría de mis colegas en ese programa es justamente trabajar con proyectos que tengan que ver con el área de patrimonio y no medios principalmente y yo creo que una de las cosas que pasa es que la mayoría de estas como iniciativas con respecto a los jóvenes a los niños siento que quedan relegados un poco a lo regional solamente nosotros en Futrono principalmente ya este año íbamos por el tercer festival de cortometrajes patrimoniales donde los niños justamente y los jóvenes relevan historias que tienen que ver con patrimonio inmaterial principalmente donde salen con sus cámaras y graban y la asesoría que en este caso como tallerista les doy tiene que ver con realizar un proyecto prácticamente de investigación pero que sea como volcado a un tema más audiovisual yo no sé si esas prácticas como programa acciona llegan hacia ustedes como servicio nacional de patrimonio porque no solamente soy yo sino que también hay otros cultores me tocó otra vez trabajar con portadores de tradición de ñocha principalmente en algunas localidades en donde se realizaron trabajos en conjunto también portadores de tradición en temáticas de greda entonces toda esta articulación entre talleristas también en los colegios termina terminan todos los años en una gran muestra que se hace a final de año se hacen registros audiovisuales igual yo no sé de qué manera ustedes se enteran de esas prácticas que han solamente relegadas como al ámbito regional y en mi caso cierto en la comunidad de Futrono al ámbito rural tengo entendido que si es un catastro este año de iniciativas de qué manera uno puede por ejemplo puede acceder a esa información o puede ver otras actividades similares que en este caso que se hacen en el área de educación siento que siento que como que no sé no sé si si esa información se sistematiza o a ustedes les llega o lo que está pasando en los territorios principalmente gracias Catherine parte también de esta estrategia intersectorial que nosotros redactamos que les comentaba anteriormente era también la necesaria sensibilización y coordinación con el centro del mismo ministerio y sí a veces pasa que muchas otras entidades hacen actividades sacan a reducir el concepto de patrimonio cultural invitan las comunidades pero no nos avisan de alguna forma o ni siquiera se coordinan regionalmente dentro del mismo dentro de la misma institución o sea un ejemplo claro también muchas veces son los fondar asociados patrimonio cultural inmaterial que nosotros después no tenemos idea no nos llega tampoco no estamos en la evaluación entonces también es como parte como de un mismo de un mismo problema algunas veces pasa que hay coordinaciones regionales incluso cuando nosotros antes éramos del ex nsa por lo menos teníamos mayor proximidad con el acciona mayor proximidad con red cultura y este cambio también institucional en donde pasamos al servicio nacional del patrimonio también nos alejó un poco las conversaciones con esto otro ámbito más de la creación más artístico más asociado a ese tema y si es todo un tema también a mejorar a desarrollar hubo un tiempo que conjuntamente hacíamos el captura del entorno también con la educación de la subsecretaría de las culturas pero eso ya tampoco se está realizando conjuntamente pero sí falta y de repente incluso dentro de la misma institución aparecen publicaciones o instrumentos o audiovisuales como tú comentas y nosotros no enteramos la prensa entonces también ahí es como mucho más también necesaria la coordinación intersectorial internamente dentro del mismo ministerio ¿cierto Ariel? no me faltó algo que mencionar incluso hubo un tiempo así que te estoy hablando de mucho tiempo atrás no es que lleve yo tanto tiempo pero precisamente llevo mucho tiempo en esta área de patrimonio cultural inmaterial el programa ACCIONA trabajó con portadores de tradición en un comienzo también se llamaba ACCIONA portadores también se hicieron trabajos conjuntos pero ahora ya ya no están en conjunto eso super no sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o comentario yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que hablaban recién que siento que la comunicación intersectorial es como uno de los grandes pero muy grandes problemas del ámbito público desde las municipalidades hasta los ámbitos más altos del estado porque uno que ha estado dentro como que se da cuenta de que quizás qué cantidad de trabajo se ha hecho en duplicidad o qué cantidad de trabajo puede servir a otra área que le hace falta pero que lo hicieron profesionales muy secos con gran muy acucioso pero no se sabe que existe o te llega después de que ya no lo necesitáis no sé como que ya se hizo ya se duplicó la pega entonces sí es terrible porque obviamente que a la gente que nos gusta este tema bueno y en general cualquier persona que está metida en un tema y que quiere que se desarrolle no es que uno busque como como el protagonismo de Joyce esto sino que lo que se busca es ojalá esto pueda avanzar lo más rápido posible y dentro de eso es súper frustrante eso que pasa como de la falta de comunicación intersectorial ojalá que lo podamos hacer de alguna forma en la nueva constitución cambiarlo de alguna manera pero no si es un gran problema como general que pasa ahí en el ámbito público hoy en día las tecnologías de información yo creo que podrían ser un súper aporte bueno y también la virtualidad hoy en día también nos ha acercado más coherentemente pero pero sí es completamente lo que estás diciendo o sea el tema del fondar que yo les digo a veces hay proyectos que se vuelven a postular y vuelven a ganar entonces y no sabemos o llega tarde sí es bastante complejo y cada uno trabaja su tierra de alguna forma su prado y ya listo y no toman en cuenta el resto entonces es una cultura que hay que cambiar de hecho de trabajo ahí sí de repente el problema como del cumplimiento de objetivos como tan cerrado que quizás a veces este tipo de errores que es como mi área tiene que cumplir tales cosas entonces la hago lo más rápido posible para poder hacer el check al final del periodo pero quizás otra área ya la hizo y no es como que yo le esté dando protagonismo a la otra área sino que se puede avanzar más rápido pero como que de repente esos procesos internos estatales esos que son así como la cosa siempre se ha hecho de esta manera y se va a seguir haciendo así como que obstaculiza este tipo de comunicaciones completamente de acuerdo sí super no sé si hay alguien más que quiere preguntar o comentar antes de irnos a una pausa yo tengo una pregunta en esto de lo intersectorial que hablan tienen algún referente como de empresa empresa me refiero como una visión social amplia ambiental amplia o una fundación que no sea la fundación para la superación de la pobreza que juegue de local y que pueda cumplir funciones que ustedes no pueden por el Estado o porque no están presentes en el territorio o porque no tienen recursos o equipo a ver como alguna fundación que sea del mismo ministerio dices tú o algo así no 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 la FUSUPO tiene eso que es como mezcla del Estado y del tercer sector ¿no es cierto? de la sociedad civil pero si es que hay algún referente de organización de la sociedad civil que los ayude en el terreno para amplificar para hacer proyectos de salvaguardia o si no existiera como cuál sería la fundación ideal en ese sentido que los ayude a amplificar la misión de ustedes bueno como se me olvidó comentarlo en la presentación pero para aplicar este proceso de salvaguardia que va a explicar más específico Ariel tenemos convenios con universidades regionales de alguna forma ellos nos ayudan bueno y también nace porque muchas veces se licitaba y ganaban consultoras y las consultoras no muchas veces se respondían de la mejor forma entonces se optó también por hacer convenios con universidades en su mayoría públicas también para que por ejemplo sean complementarios a las investigaciones que nosotros desarrollamos para implementar planes de salvaguardia apoyarnos con los talleres en los territorios y que ellos también dado la universidad y su función pública pudiesen incorporar más de un departamento o sea no solo el departamento de antropología o de historia sino también geografía en ámbito de carpintería de Rivera por ejemplo ingeniería naval también se incorporó en la universidad austral en el sur buscábamos también un poco eso pero claro los convenios también son con término con traspaso de recursos en un periodo acotado de tiempo pero lo que apostamos ahí nosotros también en los convenios con las universidades es también el capital social y humano que tienen en el mismo territorio que de alguna forma también nos permiten una mayor coordinación y sensibilización en torno al tema y que pueda quedar también en el tiempo entonces también eso es un poco relevante y de hecho estamos pensando ahora que quizás sería necesario tener convenios de colaboración amplio con todas las universidades regionales que existen y que en algún momento de este convenio amplio se necesite algo muy específico con traspaso de recursos y que se pueda hacer con esa universidad pero que tengamos un trabajo colaborativo constante ese sería como el mejor ejemplo que podría dar a tu consulta hemos visto otras fundaciones pero no hemos prosperado todavía en coordinaciones la fundación Pro Cultura también se acercó a nosotros pero todavía no logramos de alguna forma hacer un trabajo más específico conjunto y los convenios con las universidades son desde el año 2018 entonces también es un periodo corto de tiempo que esperamos poder tener los presupuestos el próximo año para poder seguir también con eso eso super muchas gracias Cristina bueno si no hay más comentarios o consultas por ahora comentarles que vamos a ir a una pausa para los del curso y para quienes nos están viendo desde fuera están presenciando la clase abierta la segunda parte va a presentar nuestro invitado para que nos esperen así que nos vamos a una pausa de 10 minutos para todos son las 18.28 así que volvemos a las 18.38 ¿vale? vale gracias cuando quieran está iniciando mientras la PPT un segundo super entonces ahora seguimos con la segunda parte de la clase abierta del curso del Magisterio Patrimonio Cultural Gestión del Patrimonio y Desarrollo Local gracias Ariel puedes compartir sí estoy compartiendo ¿no? se está compartiendo tienes que abrir ahora la presentación ya ahí sí ya ya no estoy silenciado ¿me escuchan todos y todas? sí te escuchamos pero solamente vemos la carpeta cuando le pongas si quieres descomparte y cuando vuelvas a compartir le pones compartir donde aparezca el PowerPoint ya perfecto ahora sí ahora sí perfecto súper muchas gracias ya entonces retomamos la segunda parte son las 20 para las 6 ¿no? tengo hasta ¿cuántos cuántos minutos? hasta pasados las 7 y cuarto ya sí dale media hora para poder hacer un nuevo ingreso a esta conceptualización y aproximación de la gestión pública en patrimonio cultural inmaterial ya vimos con Cristina Galvez la primera parte referida a algunos de los conceptos centrales ¿cierto? referidos bueno a las normas internacionales y algunos de los desafíos y experiencias ya que hemos tenido en la gestión del patrimonio cultural inmaterial la idea ahora es poder poder abordar estos 5 puntos en la presentación el proceso para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que es la forma de trabajo que tenemos con las comunidades y cultores portadoras y detentoras del patrimonio cultural inmaterial un aspecto muy relevante que nosotros en la gestión intersectorial en la sensibilización que es necesaria con todos los profesionales personas son los principios éticos que que podíamos decir que es la columna vertebral de cómo trabajar y actuar con las personas y comunidades así que desde ahí van a salir bastantes reflexiones posteriores luego veremos rápidamente el registro de inventario del patrimonio cultural inmaterial que es lo que por una parte el Estado chileno compromete al ratificar la convención para la salvaguardia del 2003 hacer registros e inventarios y aquí está el proceso vigente que está y todas las manifestaciones y expresiones y sus comunidades luego una pregunta que quiere abordar ya más críticamente yo los voy a la gracia de estar abordando este tema desde la academia es que podemos establecer enfoques críticos enfoques desde a dónde mirar este este fenómeno social y veremos que el patrimonio cultural inmaterial es una construcción social y que por supuesto como patrimonio como dice el nombre el patrimonio hace referencia a una propiedad a alguien le pertenece el patrimonio cultural inmaterial entonces es importante establecer el enfoque crítico respecto a ese punto que es un poco central y que va íntimamente relacionado con los principios éticos y finalmente establecer algunos de los principales desafíos que hemos tenido ya que seguimos teniendo la gestión pública y por supuesto eso en las diferentes bueno bueno a nivel de Ariel no te estamos escuchando me parece parece que se apaga la cámara se apaga se paraliza un poco mejor apaga la cámara Ariel ya voy a un segundito voy a tener el vídeo ahí sí no me ven ahí sí ya dale entonces como les decía el proceso para la salvaguardia es cómo se estructura específicamente el trabajo que hacemos desde la subdirección de patrimonio cultural inmaterial y específicamente bueno y el ministerio de las culturas y las artes entonces es todo el flujo que ahí ven que tiene estas etapas sucesivas que permiten tener un diálogo con las personas las comunidades para desarrollar el proceso de patrimonialización que tiene como les señalaba estos dos hitos bueno dos hitos fundamentales que son el registro un listado y luego un inventario que es un listado pero con mayor información entonces esto es como ahí lo señala es un flujo de gestión de cómo nosotros desde el ministerio desde la subdirección establecemos un trabajo con estas comunidades y comprometemos comprometemos también un trabajo lo fundamental acá es que cualquier y como vamos a ver después bueno están estas cinco fases solicitud ciudadana registro de PSI en Chile investigación participativa inventario de PSI en Chile y plan de salvaguardia estas etapas son consecutivas y todas van desde van generadas desde la propia comunidad desde una solicitud ciudadana la primera etapa de solicitud ciudadana que corresponde a la fase inicial donde se inicia este proceso es un formulario de solicitud que indica el interés de una comunidad de un grupo de personas referidas a una expresión o manifestación que que indican su idea de estar en este registro de patrimonio cultural inmaterial hay que decir que no todo es patrimonio cultural inmaterial hay expresiones que son tradiciones culturales hay otras que son ámbitos artísticos se tienen que cumplir ciertas condiciones que son las condiciones mismas que están definidas en el concepto de patrimonio cultural inmaterial que se 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 traspase de generación en generación que que tenga un sentimiento de identidad al interior de los grupos que tienen que ver ciertos criterios y no todo lo que no todo lo que se llega con solicitud es patrimonio cultural inmaterial entonces hay un comité asesor que está compuesto por distintos profesionales y cultores también un cultor son los que evalúan estas solicitudes y las que y todo esto por supuesto en relación a lo que son las como les decía la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial ahí aparecen explicitados los dos documentos ¿cierto? el documento de solicitud y el formulario de registro son los dos primeros elementos que están ahí dentro de lo podríamos decir el papelito o la burocracia específica para la patrimonialización luego el registro ya es un listado es un es cuando ya el comité asesor indica que que este elemento que esta manifestación de PCI corresponde a PCI que cumple con las condiciones ¿cierto? han llegado postulaciones por ejemplo del viejito bajuero no sé postulaciones que no tienen que ver con el con el con el PCI son personas que están dentro de la o prácticas que tienen una valoración con ciertas comunidades pero en verdad no son registradas entonces ahí más adelante vamos a ver cuáles son esas 42 manifestaciones que están ya registradas donde hay donde hubo una un mandato de cultores cultoras para querer estar y hay personas también asociadas a este registro luego hay una etapa posterior donde se quiere profundizar ¿cierto? respecto a esa manifestación muchas de estas expresiones están localizadas en más de un territorio están situadas en diferentes regiones entonces o que están en lugares de difícil acceso muchas veces cuando llegan estos registros llegan con información parcial que no nos permite delimitar bien definir bien cuáles son las características de estas comunidades de estos cultores también de qué conocimientos estamos hablando de qué ámbitos entonces hay una etapa de investigación participativa donde la propia comunidad y los cultores desarrollan una validación del equipo de trabajo por supuesto y como decía Cristina muchas veces y últimamente están desarrollando estas investigaciones al alero de convenios con universidades que por supuesto tienen alguna trayectoria ya han desarrollado un capital social han desarrollado un acercamiento preliminar que por supuesto se sabe las investigaciones siempre generan algo intervienen por supuesto y no cualquier persona acepta que lo entrevisten entonces es fundamental también esa labor y con el tiempo hemos aprendido también a generar ese trabajo con ciertos investigadores validados y ahora también con universidades luego finalizada esta investigación que debe también pasar por un proceso de validación de los resultados hay ciertas partes de los resultados de la investigación hay que decirlo que van a ser confidenciales la propia comunidad por ejemplo hay un conocimiento específico sobre algún pastoreo sobre algún curso de río que en el fondo puede ser información imagínense pública que va a estar y puede ser utilizada con otros fines como lo veremos más adelante para la apropiación cultural específicamente entonces todo eso queda y la comunidad define que no lo va a incluir en el registro en esta investigación pública va a quedar en este caso solo para conocimiento de ellos hay bueno en el sitio sigpa.cl van a ver dentro de las investigaciones que están ahí hay varias investigaciones participativas de elementos que ahora están en el inventario que es la siguiente etapa y que ustedes también pueden revisar y la información que está ahí es la información que es validada y por supuesto citando la fuente puede ser de uso para investigaciones y otros trabajos específicamente pero lo que aparece ahí por supuesto hay otras cosas que no se señalan luego bueno cada una de estas etapas tiene que ir acompañada con una nueva solicitud de la comunidad que dice bueno ahora queremos estar ser parte del inventario del patrimonio cultural inmaterial en Chile no de Chile como vamos a perdón vamos a definir conceptualmente más adelante esa diferencia y por supuesto en la etapa de inventario vamos a tener mucha mayor información respecto a esta comunidad a los cultores la idea es que vamos a lograr ojalá ya tener un estudio mucho más profundo ojalá en el tiempo entonces son investigaciones que continúan más de un año por supuesto dependiendo de la complejidad se hacen nuevas investigaciones más se abordan nuevos elementos y desde ahí la etapa de inventario llegamos a la etapa de ejecución misma de los planes de salvaguardia los planes de salvaguardia tienen acciones o sea es un documento por supuesto que tiene también esas etapas de diseño implementación y evaluación y va en lo más concreto de la gestión pública que podemos hacer en conjunto con las comunidades y los cultores para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pasa también que dentro del proceso este en etapas previas se desarrollan ciertos dispositivos es decir actividades acciones de sensibilización de salvaguardia de transmisión con los diferentes cultores y comunidades no obstante en la etapa de planes de salvaguardia es el momento donde existe un mayor compromiso y un trabajo mucho más estructurado respectivamente sobre la salvaguardia que es entendida como potenciar la viabilización en este caso de que los elementos las manifestaciones puedan seguir desarrollándose en el tiempo entonces es un documento que nos plantea un marco temporal de acción de compromiso desde la gestión pública de trabajo para la salvaguardia y va a depender de esta el diseño que se haga mismo y de las problemáticas o necesidades que tengan detectadas por las propias comunidades las acciones que se van a emprender no todos los planes de salvaguardia por supuesto y hay diferentes ustedes saben diferentes problemáticas con los diferentes territorios y los diferentes cultores entonces aquí los planes salvaguardia también vamos a ver que hay expresiones que tienen una territorialidad entonces también si hablamos por ejemplo hay un plan de salvaguardia del baile chino del canto del poeta por supuesto que no no puede haber uno nacional sino más bien hay planes que son que son de territorios culturales muchas veces bueno y nos pasa también que conviven prácticas que son pueden estar en la región metropolitana de Santiago la región de O'Higgins entonces no necesariamente va a ser con la división administrativa de metropolitana de O'Higgins sino se unen esos planes entonces tienen esa lógica y tienen una lógica como decía temporal en el tiempo de desarrollo los principios éticos es como lo fundamental y creo que desde ahí partimos a lo que son la buena praxis y la buena gestión pública que se pueden establecer yo creo que aquí les pido que tomen atención que tomen nota porque desde aquí el ejercicio profesional el ejercicio de los funcionarios públicos y de todas las personas es fundamental lo primero como les decía el patrimonio cultural inmaterial habla de una propiedad esta propiedad es de las comunidades de los cultores y por lo mismo son ellas los que tienen los derechos constitucionarios para ejercer desarrollar recrear este patrimonio modificarlo por supuesto y y el Estado ¿qué rol le tiene? es un rol de protección ahora se está trabajando en normativas específicas legales para proteger acciones de expropiación de contaminación del ecosistema de uso del uso de ciertas artesanías por parte de personas que quizás pensando que tienen una buena intención en querer difundir esto que le parece que es de todos ¿cierto? realiza una apropiación cultural entonces el Estado lo que y en el proceso en el que está en generar normativas y legislación que tenga un rol más activo en la protección de estos derechos constitucionarios y que hay cierta complejía por supuesto de esto porque también hay dentro de las propias comunidades las comunidades no son homogéneas por supuesto y en algún caso hay derechos también que son familiares y otros derechos propios de la comunidad pero como le digo esto es uno de los del primer principio el patrimonio como veremos el ejercicio específico de derechos y que en este caso son derechos de las propias comunidades y el Estado qué rol tiene como decía acá de protección y apoyo en ese mismo ámbito los cultores y las comunidades son los que en este caso pueden tener más claro y pueden identificar cuáles son los problemas que los aquejan y las soluciones que posibles de realizar clásicamente esto se realizaba desde bueno desde un municipio el municipio o desde un profesional de una profesional con una gran idea en una oficina que proponía ciertas cosas soluciones ¿cierto? buena idea soluciones pero lo que nos plantea aquí este principio es que son los propios cultores los que definen su salvaguardia y aquí la gestión pública es por supuesto en algunos casos ver los puntos críticos que pueden tener ciertas demandas que también pueden estar más cercanas al asistencialismo en algún caso porque las propias comunidades también se han acostumbrado a un trato histórico con el Estado con las instituciones del Estado entonces también es importante que como veremos más adelante estas mismas las mismas comunidades pueden identificar los elementos aquí como descontextualización mercantilización y falsificación que también son que corren riesgo estas expresiones de patrimonio cultural inmaterial por otro lado como decía Cristina el Estado asume una responsabilidad firmar esta esta convención y se responsabiliza con acompañar a las comunidades culturas ¿cierto? en este trabajo de salvaguardia por supuesto como decía también hay elementos manifestación del patrimonio cultural inmaterial que también atentan contra los derechos humanos hay una situación negativa de ella entonces por supuesto estas no van a poder ser como puede ser el caso del rodeo ¿cierto? que en lo concreto es difícil que se constituya un patrimonio cultural inmaterial y en este caso la responsabilidad misma del Estado es trabajar con las propias comunidades para prever todas estas situaciones y en este caso trabajar con el patrimonio cultural inmaterial con las propias comunidades y con el consentimiento de ellas otra característica y principio ético es que el patrimonio cultural inmaterial tiene una característica dinámica en el tiempo el patrimonio está vivo no puede ser metido en un museo las propias comunidades son las que lo van cambiando y como vemos en los los nuevos aprendices tienen esa responsabilidad de mantener o no mantener esa tradición tal cual está y los demás gestores los demás los demás actores que estamos ahí llamados a participar debemos ser bien cautelosos en no ejercer ni intervenir efectivamente en la evolución en la mutación que tengan estas estas prácticas como decía Cristina en solicitarles que una práctica devocional no hagan no hagan no hagan un espectáculo público ¿cierto? que atente contra la misma naturaleza la misma característica que tiene esa práctica devocional entonces es súper relevante que antes de trabajar con patrimonio cultural inmaterial todos los profesionales lo conozcan en profundidad tengan como veremos más adelante una conversación sincera como cuando van a la casa de alguien que no conocen y que tienen que como voy a explicar más adelante pedir permiso escuchar es bastante de escuchar porque esto es de las propias comunidades y las propias comunidades tienen reconocen bien en este caso las propias dinámicas y son las que toman las decisiones sobre el proceso que viene en futuro en mediano y corto plazo de este patrimonio y por supuesto la participación la participación es un eje que es fundamental dentro de la convención y la participación que por supuesto tiene que ser una acción con la mayor no solo informativa sino una participación que sea lo más deliberativa y que las propias comunidades tomen sus propias decisiones hay bastante experiencia errores también donde hemos establecido decisiones que tomamos a veces dentro del equipo pero que luego nos damos cuenta que son las propias comunidades las que tienen que definir las dinámicas de cómo se toman las decisiones y por supuesto cuál es el rumbo que tienen que tomar sus acciones cuáles son las mejores medidas entonces la participación es un eje como veremos es de los grandes desafíos que tiene la gestión pública pero no una participación maquillada una participación que sea restringida una participación no informada aquí y por supuesto cuando hablamos en el caso de los pueblos originarios previa, libre e informada por supuesto tiene que ser una participación sin letra chica entonces esto es súper importante porque es lo que nos permitirá con el tiempo que esta gestión pública del proceso para la salvaguardia se consolide que estas personas independientes de lo que realicemos van a haber una confianza que nos va a hacer volver a trabajar con nosotros y a reunirse eso es fundamental para el trabajo en PCI además el beneficio de las acciones de la salvaguardia tiene que ser un beneficio a las propias comunidades y cultores no por supuesto hay van a haber otras personas beneficiadas pero los principales beneficiarios de la acción del Estado por ejemplo de una normativa específica de protección legal tienen que ser las familias o las comunidades y no otros actores no por ejemplo otro actor o el gobierno regional que salga beneficiado de que una práctica sea defendida no tiene que ser la propia comunidad el principal beneficiario de la salvaguardia y por supuesto trabajamos también desde una perspectiva de equidad donde también situaciones internas al interior de la comunidad y que haya también un trabajo y que se puede identificar también cuando hay situaciones problemáticas hay bastante ejemplos respecto a eso donde expresiones que han estado bajo un patriarcado que han estado bajo una mayor participación masculina las mujeres en el proceso de participación de deliberación cuando nosotros aportamos a este han tomado un rol más protagónico y las propias comunidades lo han valorado y lo siguen desarrollando entonces creo que es fundamental y tampoco negar que hay que cada una de las costumbres hay ciertas costumbres o prácticas que tienen que son inequitativas que atentan contra ciertos principios entonces nosotros siempre tenemos que abocarnos a igualar o aportar en ese proceso de discusión interna y por supuesto hay esos principios de diversidad cultural igualdad de género inclusión y respeto de las identidades étnicas esto es un cuadro que hay un poco resume y hace un paralelo de los criterios y los principios que están dentro del patrimonio cultural inmaterial y un poco ahí para que también lo tenga el registro e inventario del PCI como les decía son los dos momentos los dos listados que Chile tiene y nos permiten desde la desde la desde la subdirección de patrimonio cultural inmaterial primero identificar y clasificar también de estas prácticas de qué se trata en qué ámbitos del patrimonio cultural inmaterial como lo indicó hay cinco ámbitos en cuáles de estos ámbitos pertenecen tener individualizado a sus cultores por supuesto pero es una etapa es una etapa preliminar y como les comentaba tienen esta lógica también de que cada etapa tiene que ir mediante solicitud ciudadana si hay nuevos cultores que hay que necesitar registrar de una manifestación por supuesto que ellos tienen que manifestar su interés de estar en este registro y que se conozca y ahí está el link específico donde vamos a pasar rápidamente porque ustedes pueden ahí revisar ahí hay expresiones que están a lo largo de todo el país que estamos en diferentes territorios el circo tradicional que está en todo el territorio otras prácticas bueno son 42 prácticas así que les invito a profundizar profundizarlas en este sitio y para tener mayor información de ellas de las 42 prácticas algunas de estas prácticas van a estar dentro han tenido un trabajo más largo con nosotros de patrimonio cultural y material en el proceso entonces ya hemos tenido investigaciones participativas y ya contamos con mayor información hay algunas de ellas que están como les decía los bailes chinos la carpintería de Rivera muchas de ellas están en varios territorios entonces las investigaciones demoran el tiempo porque tienen ciertas complejidades pero en esta etapa como les decía de inventario ustedes van a poder ver que estas expresiones hay bastante información hay un trabajo de diferentes profesionales que han podido georreferenciar que han podido hacer entrevistas que han podido hacer y que en algún caso también van a posteriormente a trabajar algunas de estas manifestaciones luego tienen planes de salvaguardia y aquí algunas se repiten pero dentro de las que han tenido un trabajo más sostenido en el tiempo como la que aparece en la foto de abajo el canto de los poetas la carpintería de Rivera también que hay diferentes carpintería de Rivera en diferentes regiones los morenos de paso uno ve ahí la cetería yagal la artesanía en crin y pan y mávida el cachimbo ese baile que está que tiene un origen peruano chileno ¿cierto? y al final de toda esta la manifestación que está desde la región de Tarapacá hasta la región metropolitana los bailes chinos que es la única inscrita en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial ¿a quién pertenece el patrimonio cultural inmaterial? la gran pregunta ¿qué creen ustedes? ¿le pertenece al estado de Chile? hay dos conceptos que están aquí en disputa está el concepto de alteridad ¿cierto? que es este otro la concepción de de una persona que es un concepto que es una categoría esencial ¿cierto? de la existencia humana y que nos plantea un planteamiento relacional y ético que ha tenido gran influencia en el desarrollo de cómo entender a los otros pueblos y sobre todo a los otros pueblos desde la poscolonialidad en cuanto también a elementos de opresión y sufrimiento que han tenido los diferentes pueblos en la historia la alteridad también es una categoría esencial para hablar de algo que no nos pertenece que le pertenece a otro que le pertenece a otra cultura y a otro grupo humano pero muchas veces tenemos la tentación de pensar que el patrimonio cultural inmaterial está más relacionado con la identidad por supuesto que bueno revisaba en muchos de ustedes quizás hay elementos que a ustedes lo identifican no sé si hay dentro de los que están acá escuchando hay alguno que tenga dentro de su familia alguna persona que desarrolle alguna práctica que se lo haya enseñado su abuelo su abuela y que lo mantenga como una tradición familiar o que participe no sé de la fiesta de Cuasimodo si son de la región metropolitana o de otras actividades nosotros en general nos podemos sentir identificados ¿cierto? podemos querer sentirnos que esto nos representa nos identifica ¿cierto? pero en lo puntual no nos pertenece y hay una y hay que hacer esa diferenciación el patrimonio cultural inmaterial no tiene que ser pensado desde poniéndose acento desde la identidad sino más bien tiene que hacer un acento desde la distinción y por supuesto estos grupos no son homogéneos y tienen características internas y externas que son distintas que también nos dan una mayor complejidad no podemos cuando vamos a hablar por ejemplo de bailes chinos de la región de Antofagasta no todos no todos los bailes chinos son únicos y tienen una misma historia entonces y por supuesto las comunidades locales se pueden sentir identificadas pero ellos no son de los bailes chinos ni le pertenecen entonces es muy importante entender esta diferenciación que puede ser que nos puede puede ser engañosa la identidad también nos refiere a una totalidad a un discurso que va a una concepción de una sociedad entendida como todo estructurado con una lógica interna ¿cierto? pero eso es un ejercicio más bien como vemos y que se ha dado más históricamente desde un coloreanismo un coloreanismo entendido como una una posición un proceso hegemónico ¿cierto? donde se confrontan y articulan significantes que van desde el proceso de la identidad por supuesto que unifican a un grupo y a las personas en torno a una ideología la identidad nacional ¿cierto? esto nos pertenece a todos los chilenos es patrimonio cultural de todos los chilenos ¿cierto? pero desde un análisis complejo por supuesto que nosotros no tenemos que tenemos que negarlo el colonialismo por supuesto estableció relaciones jerárquicas y relaciones de dominación respecto a culturas subordinadas esto es algo que tomo de Villanueva de una tesis que plantea la relación específicamente desde la patrimonialización y el colonialismo que es una práctica específicamente donde estas culturas locales que son valoradas ¿cierto? también hay una son muchas veces se le asume desde la folcladización desde el exotismo y no desde las complejidades en su desarrollo histórico ¿cierto? queremos estar cercanos al pueblo mapuche muchas veces ahora se ha hecho un emblema la bandera la buenufolle ¿cierto? pero hay tantas complejidades y tantas subordinaciones y dominaciones en torno a ese pueblo entonces es esencial entender que también la cultura occidental ha pretendido instaurarse como una cultura universal ha desarrollado esquemas interpretativos sobre otras personas como decíamos sobre otros que tienen una que poseen este patrimonio que les pertenece ¿cierto? pero desde el colonialismo hay un estado o nación que quiere establecer estos elementos culturales particulares muchas veces se los descontextualiza y los hace parte de su historia oficial pero pasado esto invisibiliza a las personas sus memorias y las particularidades y el efecto más nocivo que tiene que ver con esta la pertenencia del patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con la apropiación cultural lo veíamos hace poco donde una de un emprendimiento de jóvenes de Santiago realizaron unos pijamas de la cultura Celna que por supuesto es bien su pintura corporal ha sido fotografiada y es bien llamativa pero ¿con qué fin era esto? con un uso comercial de un elemento cultural de un elemento además que ustedes saben de donde hubo un genocidio donde hubo una muerte masiva de personas y una cultura que aún está viva y que tiene a personas que pueden defender entonces lo que trae consigo también y los efectos negativos que puede tener esto de no entender y de mal entender esta idea de identidad del patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con hacer uso diseñadores antropólogos historiadores que hacen suyos estos conocimientos y por un afán de querer difundirlos por supuesto los descontextualizan y lo que es más grave niegan este derecho que tienen las propias comunidades del control de su propio conocimiento y por parte del Estado por supuesto también esta patrimonialización como decía anteriormente es un ejercicio de colonialismo entonces es fundamental entender y visualizar un enfoque crítico del patrimonio cultural inmaterial porque nos acerca más a la profundidad y no solo a lo a lo meramente podríamos decir a la imagen porque más allá de eso hay una profundidad en estas prácticas hay conocimientos que han sido y como decía Cristina ahí ponía en la imagen en la convención está en el 2003 ratificada el año 2009 pero la alfarería de Quinchamalí lleva 200 años el Canto al Poeta 400 el Universo Aymara más antes del Estado de Chile entonces es importante entender todos estos conflictos todos los conflictos culturales que están atravesados y van a seguir atravesando el patrimonio cultural inmaterial es asesoradamente político y como veremos más adelante es una construcción social no es algo que es aleatorio es algo que hay una decisión hubo una decisión en algún momento de algún iluminado o de alguien que se le ocurrió postulemos al Guillatún al patrimonio inmaterial a la lista de patrimonio inmaterial porque era una ceremonia tan importante por supuesto sin participación sin consulta por supuesto que esa postulación no llegó a buen puerto no ni siquiera quizás salió de Chile y fue sumamente criticada sobre todo de las propias comunidades pero aquí les dejo un par de un par de conceptos específicos para que nos permitan después dialogar el patrimonio cultural inmaterial por supuesto que está relacionado al patrimonio inmaterial no por supuesto que la alfarería se expresa en el trabajo en el conocimiento de la del alfarero o de la alfarera claro no es inmaterial es una pieza de alfarería por supuesto pero en la gestión misma independiente que haya una convención de patrimonio material monumental y hay una convención de patrimonio inmaterial tenemos que tener una integralidad porque es el mismo sujeto la misma persona la persona no deja de porque es algo que lo tiene en la cabeza y tiene su conocimiento las prácticas también son materiales y viceversa entonces creo que es importante más allá de que hay una conceptualización sino que esto se mire desde la gestión de forma integrada y por supuesto que vea también lo que es el paisaje cultural que vea los territorios porque muchas de las culturas lo tienen parte la ecología es parte de su patrimonio y no porque sea patrimonio natural no lo vamos a integrar a este análisis la nueva ley de patrimonio también es una necesidad que desde hace tiempo se viene solicitando ahora hay un proyecto de ley y que también seguimos con algo pendiente de desarrollar todavía es un pendiente y todavía hay necesidades y críticas respecto a su proceso entonces es algo de los grandes desafíos porque que estemos y que se aborde el patrimonio cultural inmaterial solo desde un decreto solo desde una desde la convención es limitante tienen que exigir otro cuerpo legal que lo instaure que este proceso que nosotros tenemos este trabajo con las comunidades estos reglamentos pasen a ser parte de una normativa más grande entonces también es un desafío hay que decir lo decía Sonia Montesinos Aguirre en la exposición en el Seminario Internacional la centralidad de la participación de las comunidades y esto la lógica de la participación efectiva y de construir también cuáles son las formas en que se toman las decisiones políticas en que los cultores se sientan a la mesa con las autoridades a llevar estos sus problemas llevar llevar también un esquema de trabajo yo creo que hay que avanzar en derribar los paternalismos el aceptencialismo y establecer que las comunidades y los cultores tengan una participación efectiva y se inserten en procesos de gobernanza efectiva de la política de patrimonio cultural inmaterial por supuesto que hay conflictos también dentro de lo que es el patrimonio cultural inmaterial hay nuevas emergen nuevas expresiones que muchas veces están en conflicto que comparten un mercado con las expresiones tradicionales y que tensionan la relación el nuevo circo el circo moderno versus el circo tradicional y bueno y cuántos otros ejemplos que podríamos nombrar donde la propia comunidad también ejerce cierto recelo respecto a nuevas prácticas pero esa disputa no es nueva y también se establece dentro de lo que es el cambio cultural pero siempre hay que estar observando ese proceso como decía hay expresiones que con el tiempo van a desaparecer y eso es inminente no hay que tener ese romanticismo de querer mantener algo en el tiempo porque sí entonces eso es también importante el tema del cambio cultural y la continuidad y la desaparición de estas expresiones y para ir cerrando el patrimonio tiene que ser un cruce de miradas de los diferentes actores no tiene que haber solo una un solo grupo que esté tomando decisiones que esté en este caso eh eh imponiendo una posición sino más bien tiene que haber un diálogo ese diálogo tiene que ser eh como decía libre previo informado si trabajamos con pueblos originarios y eh donde la gestión pública tiene que eh ser cuidadosa estar pendiente de los principios éticos y también eh no caer como le decíamos estos paternalismos y tratar de dar soluciones eh fáciles cierto de entregar eh eh cuestiones que parecen voladeros de luces eh hoy en día eh también es muy necesario que las propias comunidades y así también ha sido lo que ha pasado este año se organizan eh alegan por supuesto por ejemplo cuando hay un un embajador que que habla de los payadores y las payadoras invita al monte Aguelino que no es un payador y y y hace una presentación y pasa una vergüenza gigante entonces los payadores y payadoras ¿qué hacen? se organizan generan sus videos pueden pueden seguir hay un canal en Instagram en Defensa de la Paya que van a darse cuenta cómo es ellos se han organizado y han se han establecido eh con una crítica a algo que el monte Aguelino es un personaje que también está en como un enemigo desde la dictadura para los payadores entonces nuevamente que aparezca ahora eh los revolucionó y una comunidad organizada yo creo que eh hoy en día los grupos se organizan participan y y se sientan a la mesa a conversar con 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 las autoridades por supuesto que hay algunos que eh trabajan eh por su propia cuenta que que no se van a acercar nunca al Estado porque es una decisión ideológica eh tenemos cosas secretas que no queremos compartir eh y eso por supuesto hay que respetarlo otro ámbito importante que desde la gestión pública se puede tener buenas ideas pero no se no se hay no se tiene que interrumpir la propia autogestión que tienen las propias comunidades ejemplos también hay varios de eso donde aquí en esta misma comuna yo estoy en Limache al alcalde se le ocurrió en una oportunidad que la genial idea de ir a entregarle al baile a a la fiesta eh de Caicay cierto una fiesta que está acá cerca de Olmue eh les vamos a hacer un apoyo y les vamos a entregar eh una la comida les llevó en estos envases de de plástico arroz con pollo y ¿qué pasó aquí? es una descontactualización lo central del ritual de 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 la fiesta de chino cierto por supuesto por supuesto por supuesto que ocurren ustedes saben en la comida en 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 cocinar en sentarse en una mesa a a ese año por supuesto la fiesta tuvo otro carácter y no fue lo mismo no tuvo el mismo gusto en ese pollo con con arroz eh y por último como lo dije tiene que haber una conciencia crítica respecto a la salvaguardia eh yo les decía hay ciertas palabras crítico profesional tenemos que ser invitados a participar invitados a que a una casa cierto hay que preguntar escuchar pedir permiso muy importante cierto acompañar estos procesos respetar la voz de los más antiguos de los más sabios por supuesto no caer en descontactualización no creer que esto no tiene una profundidad más allá del del evento mismo eh por supuesto que en un momento cuando hay un trabajo de gestión tenemos que validar eso devolver a la comunidad y en algún caso cuando algo se les se les quitó intentar una retribución una restitución de de ese patrimonio que ahora puede estar en un museo que ahora puede estar en una colección esa investigación esa tesis que que con tan buenas intenciones cierto ustedes entrevistaron a ciertas personas pero esa persona nunca supo de qué se trataba esa tesis entonces es muy importante entender eso como el principio ético del trabajo eh eso eso quería compartir con ustedes ahora en el en esta una reflexión que va más allá un poquito de un sentido más crítico y que que quiere también aportar a la a la formación eh que puedan tener ustedes en su ejercicio profesional no olvidar no olvidar eso ser invitado escuchar pedir permiso yo creo que es fundamental para el trabajo con las personas y las comunidades claro que sí muchas gracias Ariel eh tal vez pedirte que dejes de compartir y aprovechar de pedirles desde ya a Cristina y a ti que nos envíen sus presentaciones para que puedan ser revisadas por nuestros estudiantes y también revisar las recomendaciones de las referencias bibliográficas que son siempre muy útiles eh ahganza abrimos el debate ¿no es cierto? Sí los comentarios las preguntas sí de hecho eh tú tienes varias preguntas por si quisieras hacerlas eh ¿había vos? eh a ver del financiamiento me recuerdo sí habían dos cosas eh para partir una que tenía que ver con este proceso que nos explicó en detalle Ariel eh respecto de de cómo se hace la patrimonialización del del PCI o sea cuál es el proceso para llegar a la salvaguardia y y me preguntaba si que hay financiamiento en ese proceso o cómo se resuelve más allá de los convenios por ejemplo tú hablabas de de una investigación participativa bastante en profundidad eh eso requiere recursos de todo tipo recursos eh de experticia de 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 técnicas de participación de profesionales en juego en fin cómo se resuelve financieramente eso si hay presupuestos si es algo que están trabajando lo otro tenía que ver más con con lo que abordaste hacia el final que tiene que ver con cómo se enfrentan a propósito de la alteridad y a propósito de la diversidad en las comunidades cómo cómo se han les ha tocado o cómo eh se plantean ustedes frente a casos de prácticas culturales que pueden ser ancestrales pero que pueden estar reñidas o atentar contra derechos y contra principios éticos y contra derechos que se reivindican actualmente por ejemplo en términos de equidad de género o bien en el marco de la colonialidad eh respecto a lo primero eh bueno nosotros trabajamos con un presupuesto que que busca tener continuidad en el tiempo para que haya un plan de salvaguardia por supuesto eh para que se financie tiene que tiene que bueno las investigaciones por una parte tienen que como tú decías atender a toda esa especificidad cuando hay eh tiene que haber un trabajo de campo específico tenemos que tener profesionales de distintas áreas eh que estén desarrollando eh informes ¿cierto? entonces eh claro hay hay un presupuesto que es limitado bueno ha habido ciertos recortes también presupuestarios en base a la situación actual pero eh sí eh tiene que haber una continuidad y por supuesto que el plan de salvaguardia también eh tiene que financiar estas actividades que que no no van no van en la lógica de la concursabilidad nosotros no podemos estar después de un trabajo sostenido con comunidades pidiéndole que 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 financien la salvaguardia desde un fondo público desde el Fondat no tenemos que eh las gestiones y este este trabajo por supuesto priorizar porque porque el el gasto público en PCI debería ser más entonces tenemos que tomar decisiones respecto a qué líneas y con qué eh cultores trabajar y también las comunidades van haciendo eh año a año también una rotación cuando por ejemplo hay talleres que que hacen las mujeres alfareras en distintas localidades estas no son las mismas todos los años van va variándola que lo realiza van habiendo la que participa de alguna feria no siempre la misma eh van eh se va un poco eh trabajando ese presupuesto y en algún momento también eh la la gestión pública tiene que retroceder un también en algún momento dejar dar de alta podríamos decir este este acompañamiento respecto a lo otro eh claro eh hay una hay temas por supuesto que 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 el patriarcado el machismo es un dentro de ciertas prácticas es una condición histórica que 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 tienen ciertos grupos ¿cierto? eh en nuestro caso hemos sido testigos de eh específicamente de los cambios que han han ocurrido en estos últimos años de las propias comunidades que 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 van ponen en tensión ese discurso ¿cierto? se generan eh nuevas nuevas culturas sobre todo las propias mujeres el lo que pasó en el segundo encuentro nacional de bailes chinos para mí es que es fundamental como experiencia de eso donde las propias mujeres son las que después de uno de un discurso de un de 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 una arenga que hizo una de las chinas ¿cierto? eh llamando a que las mujeres se organizaran de que que asumieron el rol y la importancia que han tenido del proceso eh se surgió algo muy muy importante y que fue valorado por los hombres y que fue validado en términos de de como algo necesario más allá de eh cuestiones ya más como como dice culturalmente que hay eh que han seguido manteniendo yo creo que sí en otros casos hay ciertas prácticas solo por tomando el caso de género ciertas prácticas que están localizadas en en lo masculino en el hombre entonces hay ciertas resistencias al trabajo y va a depender de las dinámicas que tengan pero por nuestra parte no no podemos eh favorecer ninguna de esas prácticas sino más bien eh dentro del equipo también hay que decir hay una gran cantidad de compañeras eh encargadas regionales también en que en su ejercicio cuestionan y en este en este abrir los ojos en este mirar también eh eh dialogan con 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 nuestros cultores que hay que decirlo yo por lo menos no 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 he visto casos específicos donde hayan prácticas que sean eh que que hayan tenido algún tipo de no sé tú Cristina si podías comentar algo eh sí eh solamente que nosotros tenemos como ciertos criterios de alguna forma desde el ingreso al proceso en la solicitud ciudadana entonces claro eh como decía Ariel pueden llegar cosas que no van a pasar de alguna forma a a tener algún reconocimiento en registro de nada en relación al patrimonio cultural inmaterial eh los criterios son la vigencia eh de alguna forma de que este patrimonio inmaterial no solo sea memoria del pasado sino que de alguna forma esté pasando todavía se atribuye ese 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 conocimiento o esa manifestación práctica a una comunidad en específica también tiene la naturaleza de la identidad colectiva y eso es súper importante porque de alguna forma que nadie se atribuye eh este conocimiento esta práctica como propia de alguna forma sino que es de todo de alguna medida eso también es como reinteresante eh pertinencia también es otro criterio eh asociado específicamente a procesos históricos de un grupo colectivo comunidad y el último que se relaciona precisamente con el tema de los derechos humanos la responsabilidad o sea que esta práctica este patrimonio inmaterial no atente contra los derechos humanos ni los derechos fundamentales colectivos ni de las mujeres de los niños o de los indígenas o de la integridad del medio ambiente entonces hay también una una criterios previos que de alguna forma detienen cualquier práctica que pueda ser no eh no viable de alguna forma solo con el mero hecho de que esto se puede asociar a la idea de que es cultural o que pertenece a una tradición si no cumple con estos requisitos no se puede reconocer como patrimonio inmaterial dentro de la gestión del Estado de alguna forma por eso de alguna forma nosotros no tenemos o es muy difícil encontrar esos procesos ahora el comentario de Ariel claro el tema de muchos elementos super asociados a lo masculino pero que también están cambiando por eso también está el caso de la alfarería en Chambalí en donde también hay hombres alfareros que también están participando que se están abriendo también más al tema entonces eso también es como parte de la evolución del proceso eso que interesante eso de que hayan que empiecen a haber cultores hombres en tradiciones que quizás han sido siempre femeninas o al revés Pedro tiene una pregunta no sé si quieres abrir tu micrófono Pedro ya bueno hablando del proceso de la protección y preservación que usted hablaba existe se asocia a la salvaguarda a las materias primas que utilizan los cultores y cultoras por ejemplo la cestería yagán con el junco este pastito verde que crece en los humedales pensando hoy en el cambio climático pensando en en la contaminación medioambiental hay una 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 comunicación intersectorial entre el medioambiente con sitios ranzar y ustedes como patrimonio cultural y material existe esa asociación de la salvaguarda de las materias primas yo diría que todavía es un desafío pendiente que tenemos de trabajar más 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 de la mano con con bueno lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental de trabajar que es un desafío que siempre lo hemos planteado de que también la normativa específica de un espacio más protagónico a la participación de las comunidades sobre estos puntos como lo señalábamos sabemos que en la época que vivimos estamos en una época que se llamaba la época del antropoceno donde el hombre y su actividad humana es la que está socavando lo que es los ecosistemas terrestres el cambio climático toda la devastación que está habiendo en el mundo también bueno otros los conflictos bélicos y todo el patrimonio nostal fuera de no puede ser como decía entendido sin lo natural sin ese ambiente entonces lo específicamente que se está abordando ahora es de una regulación de una norma que quiera también cuando haya una apropiación cuando haya sobre todo en el ámbito de la apropiación yo creo que el desafío es trabajar con sistemas de evaluación de impacto ambiental como decía Cristina tenemos el caso de Quinchamalí que hay empresas chancadoras que están ahí y que están poniendo en riesgo el recurso que es la greda ¿cierto? y que también por supuesto contaminando contaminando al pueblo y afectándolas a ellas entonces todavía es un pendiente que tiene que seriamente trabajarse porque si no la viabilidad del patrimonio va a estar muy en riesgo hay demasiado riesgo y hay muchas prácticas como tú señalas en este caso de las más australes que están afectadas por el monocultivo las distintas empresas extractivistas que existen entonces es un pendiente y hay un trabajo de vinculación que tenemos que desarrollar específicamente con el Ministerio de Medio Ambiente Gracias Súper muchas gracias Ariel Bueno Paloma estás tú comentando sobre la conversión Ramsar Paloma ¿estás? ¿estás? Sí acá estoy perdón es que me podía sacar lo del desactivado el audio Sí que tenía la duda iba a preguntar qué significaba eso pero dije mejor lo googleo y lo puse ahí por si acaso alguien también tenía la duda Súper gracias No sé si hay alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta ya sea sobre la presentación de Cristina o la de Ariel Yo tengo una consulta Sí Dentro de las solicitudes que se ha hecho y las que han rechazado ¿ha habido alguna como al parecer de ustedes que se haya rechazado por criterios pero que debería haber sido aceptada como que que en el fondo no haya sido negativa sino que solamente no dentro de los criterios? ¿O alguno de los criterios? Ahí tú primero Ariel lo contesto yo Igual muchas veces bueno nosotros tenemos una sección que está a cargo como de se llama investigación y registro de apoyar de alguna forma la reacción de la solicitud de Ciudadana entonces como que hay un acompañamiento previo en la redacción y muchas veces también este comité asesor que las recibe que tiene todos los antecedentes puede recomendar mejorar de alguna forma la solicitud entonces como que tienen de alguna forma una oportunidad de ir de nuevo y presentarse si presentan los cambios pertinentes que les pide el comité asesor yo de alguna que no hubiese a ver no sé pero es que es muy personal de alguna forma pero una vez una postulación de un grupo de mujeres pescadoras costeras de la región de Antofagasta la comuna Paposo que como que de alguna forma le hicieron muchas revisiones a esa solicitud porque lo encontraban como que era muy asociado a algo más turístico a como querer potenciar como el ámbito más pesquero de restaurante pero a mí me parecía reinteresante esa postulación y en verdad muy buena y como que se le hicieron varias como revisiones de parte del comité de alguna forma y no entró al registro y bueno porque a mí también me interesa el ámbito alimentario y siento que tenemos todavía muy poca registro asociado más a lo gastronómico a lo culinario como que nos falta un poco más nutrir ahí el proceso pero o sea muy personal de mí de alguna forma otra no me acuerdo ahora en este momento yo recuerdo por ejemplo alguna la de la el arte popular de las arpilleras que en este caso faltaban antecedentes más allá de 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 culturas actuales más allá de las que fueron reconocidas a tercer humanos vivos entonces en algunos casos algunas han sido más que rechazadas sino más bien se solicita que se profundice que se que se incluyan a más culturas o a veces también hay cierta cierta conceptualización que que claro falta mayor proceso de trabajo y y han quedado ahí en en sin ser aprobadas otras que puede ser una expresión que sea que por ejemplo me parece que los 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 crianceros había uno de la región de 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 Coquimbo que en este caso buscaba que una práctica que era más regional y que era de diferentes territorios hacerla que ocurría solo en ese lugar entonces también hay otras complejidades por ejemplo si se quisiera ingresar el tema de la producción de chicha se desarrolla en diferentes territorios entonces o o hubo otros que también requieren el consentimiento de pueblos originarios entonces también ahí pueden haber esas complicaciones puede ser pertinente que se incluya la chicha el chacolí y no sé la producción estresanal de chicha y chacolí en la región de O'Higgins pero faltaría un antecedente porque se desarrolla en otras regiones hay ciertas complejidades que hay el comité toma decisiones que también pueden ser revisadas también esas decisiones hay curiosidad sobre eso hay resoluciones que son públicas y que el comité discute y que toma indica por qué en este caso bajo qué argumento que también resulta interesante para quien quiere un poco reconocer cómo en el área chica la patrimonialización también desde las decisiones de personas que tienen conocimiento y aplicar la convención también toman decisiones que pueden ser cuestionadas o no pero son públicas también yo a eso además sumaría que bueno este proceso asociado a este comité asesor y todo lo que lleva también poco tiempo lleva tres años quizás un poco también desde una mirada de fuera y más crítica puede ser también muy rígido muchas veces entonces claro falta ahí como acomodar un poco más las piezas quizás puede que tenga alguna reformulación pero se hace con todo el sentido de resguardar muchas veces y que las prácticas reconocidas sean las que podamos también apoyar y en la mejor de sus fundamentos de alguna medida pero claro sí puede verse ser un poco más más rígido el tema eso como antecedentes vi que también compartieron el texto de Daniela Marzal hecho en Chile y también es muy bueno ahí dentro de lo que yo comentaba del pollo con arroz de acá de la fiesta de Caicá y ahí aparece como ejemplo del mundo busto lo tomo ahí también aprovecho de un ejemplo que pone el mundo busto sobre la gestión y de esta gestión que como decíamos podía ser del todo interesante apoyemos a esta comunidad buena intención buena intención pero al final lo más central en este caso de la de la es la es tener en este caso esa convivencia esa convivencia específica con con la comida cierto lo que significa comer tomar el vaso de vino conversar ya la cocina cortar la carne hacer todo eso comer en un plato Catalina ¿tú pareces que quieres hacer una pregunta? oye no me intriga ¿sabes qué pasó con la solicitud de las hortaliceras mapuches en un contexto que fue bien polémico y que las varias organizaciones se juntaron para hacer esta solicitud una forma como para defenderlas también de del hostigamiento policial en Temuco lo mismo que pasó con los cochayulleros ellos están en nuestro proceso de registro y también buscaron así como una herramienta política también el ingreso al proceso de salvaguardia lo que yo sé es que todavía no está finalizada la solicitud ciudadana de la hortalicera de las hortaliceras mapuches solamente ese antecedente no se ha presentado de alguna forma pero sí nuestro compañero el encargado regional Diego ya ha intentado hacer todo lo a apoyar para que también se puedan presentar y que se les valore como son como patrimonio también a la hortalicera lo mismo que pasaba como les decía con los cochayulleros que no los dejaban quedarse en toda ciudad de Temuco como que había todo ahí todo un problema también que en cierta medida se pudo subsanar también este año hicimos una publicación de cuentas infantiles relacionadas con la ruta del cochayullo como también para visibilizar el tema y sensibilizar también a las mismas comunidades y a las regiones que tienen que ver en esta ruta pero eso es lo que sé no sé Ariel si tú sabes si ha estado ok esa solicitud no no tengo mayor información yo suelo comentar que a nivel al igual que el patrimonio material lo que ha ocurrido con las zonas típicas el patrimonio es un campo de lucha es un campo donde las propias comunidades buscan un espacio de reivindicación de poder ejercer su derecho desde los derechos humanos desde el derecho a habitar el derecho a elegir donde habitar y lo que comer todo eso el patrimonio cultural también es un ámbito de lucha y ámbito de reivindicación como decíamos de esta propia desalteridad yo creo que es importante reconocer eso desalteridad que ha estado en conflicto que independiente bueno los cochayulleros que están siendo perseguidos cierto y algo que es tan saludable que es tan bueno para todos el cochayullo en el fondo y que está parte de su cultura antes que llegar al estado chileno antes que pasara todo esto entonces creo que nos entrega también ese panorama de y nuestra labor también a veces no están tan bien acompañadas de los otros actores regionales puede haber un intendente que busque que los encarcelen no sé a las mismas como específicamente en los casos que tú señalas entonces ahí bueno nosotros jugamos también ese rol de la confianza que tenemos y apoyarlos y defenderlos cuando es necesario y matar oficio y matar cartas y todo eso y nos comprometemos también en eso pero a veces el estado también tiene esa esquizofrenia actúa de una forma de una forma sí de otra forma no la gestión pública también es así y por eso es tan importante y hago hincapié en que el ejercicio profesional ético de cada uno de ustedes tiene que eso no por una buena idea que se nos ocurra a nosotros no la preguntemos no la consultemos no pidamos permiso es lo que no nos pertenece es algo que está antes que nosotros y va a seguir estando y que en este caso tenemos que nos identificamos pero que apoyémoslo ¿cierto? apoyémoslo y también hagamos la acción intersectorial específica ahí solo como el tema que refería Ariel como del campo de lucha político también han habido algunas comunidades que nos han pedido información de cómo podría esta convención por ejemplo o el patrimonio cultural inmaterial asociado al desarrollo sostenible ser también un argumento en el tema del agua por ejemplo como podríamos nosotros apoyar también en eso entonces hay como varios temas que yo creo que están ahí que le falta un poco más evolucionar también en el discurso y cómo lo asociamos porque muchas de las prácticas asociadas a patrimonio inmaterial son sostenibles o sea tienen una condición súper consciente con el medio ambiente con el desarrollo del territorio no son extractivistas no son todo lo otro malo que nosotros ya conocemos del modelo en general sólo como dato súper alguien en chef en cocinero que eran particulares y si bien la cultura la gastronomía y todo eso es muy rica la migración de los chinos italianos y todo lo que podemos saber pero partió desde un ámbito más bien privado y después el gobierno como que le dio alas lo impulsó se creó la marca Perú se unió a las tradiciones a la cultura y en realidad ha sido un ejemplo y creo yo bastante exitoso el tema principalmente refiriéndome a la comida entonces en ese sentido me gustaría preguntarles cómo es como la visión desde el servicio de patrimonio también la actuación posible o cómo regulan a privados digamos ¿se nos han acercado por algún tema en específico? ¿Algo por el estudio? Claro, si hay alguna experiencia de ese tipo No sé si el rodeo se lo podemos asimilar como ámbito privado pero intentaron por varios influencias llegar a a que se declarara patrimonio inmaterial pero tampoco ahí resultó estas asociaciones de ¿cómo se llaman? corredores del mundo desconozco completamente ese mundo entonces no sé cómo se llaman pero asociaciones de corredores temas por el estilo corraleros claro pero más como de la empresa privada eso es que no en este momento no tengo así como un ejemplo tan patente como el que tú mencionas en el caso de Perú que también lo tomó mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores tengo marca Perú todo eso asociado y en este caso los Toc Blanch que han trabajado ¿cómo han sido recibidos? sí pero no han llegado a que nosotros hubo un momento que nosotros también configuramos todo el tema del patrimonio alimentario se trató de hacer una línea base estuvo la zona de Montesinos asesorando al Ministro y los Toc Blanch que son esta asociación también de cocinero participaron en los conversatorios en los coloquios tratando de entender y cómo configurar a los distintos actores que participaban en el proceso pero nosotros de ahí a tomar una postura específica de los Toc Blanch o algo más por el estilo no prosperó tampoco yo creo que por lo menos el patrimonio como que no le interesa mucho sobre todo patrimonio inmaterial pueden llegar más hacia las industrias creativas u otros ámbitos como que nosotros todavía yo creo que se hemos visto un poco como como que no como uno con mucho interés más del ámbito privado en el caso de algo más más turístico la adopción vitivinícola Cristina se me ocurría porque ahí hay mucho mucha gente privada ¿han tenido alguna relación allí? ¿ese podría ser un campo o no? que se nos hayan acercado nosotros directamente no ahora se están haciendo algunos alcances pero más asociados a viñas patrimoniales también como más de pequeña producción de cepas patrimoniales también entonces no no hemos tenido también ese acercamiento específico lo que pasa es que también está el departamento fomento que en un momento tuvo el área de gastronomía donde también está el área de artesanía donde está economía creativa yo creo que también ahí como que se acerca mucho más al mundo privado nosotros no tanto no hemos tenido mayor experiencia por lo menos o que no hayan ponte tú ¿cómo son los sponsors? en alguna actividad no, eso todavía no pasa tampoco no hemos llegado a eso Coca-Cola todavía no nos auspicia ni una fiesta por suerte esperemos que no no va a pasar bueno realmente ha sido un agrado para nosotros es muy importante en este curso abordar todo el campo y la dimensión inmaterial del patrimonio y muchas veces no no hay tantos elementos como los que ustedes nos han entregado en esa discusión en términos de desafíos de gestión de los procedimientos y de la honestidad de ustedes para decir qué cosas se han logrado y qué cosas todavía son muy recientes porque como ustedes bien decían son solamente 10 años aquí en Chile así que no tiene más que volver a agradecerles esperemos seguir en contacto y nos interesa mucho el trabajo que ustedes están haciendo lo valorizamos muchísimo creo que represento al grupo al decir que ha sido muy muy interesante compartir con ustedes esta tarde les agradecemos mucho su tiempo su disposición su compromiso así que Cristina Ariel muchísimas gracias esperamos que nos manden sus presentaciones por favor porque